Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería Hoy vamos a continuar con nuestras jornadas de AutoCAD Structura & Detailer El día de hoy vamos a trabajar el módulo de AutoCAD Structura & Detailer, el módulo de acero El módulo de estructura metálica es un módulo bastante amanecer Algunas veces es un poco tedioso, algunas veces es una herramienta muy sofisticada para el trabajo que vamos a hacer A veces tenemos proyectos que son simples y pudiese resultar un poco más, vamos a decir, complicado Realizar los planos con esta herramienta Pero cuando ya trabajamos nosotros a nivel de estructuras industriales Que tienen una cantidad de detalles estructurales que no podemos dejar de lado Ya es un trabajo mucho más especializado, es una fabulosa herramienta Entonces fíjense, es una herramienta que bueno, algunas veces puede ser muy simple de usar O sea, siempre es, vamos a decir, tiene un grado de complejidad Yo siempre he dicho que es un poco más compleja que la parte de concreto Porque la parte de concreto es una de las que más utilizamos Ahora, en la parte metálica normalmente Dependiendo del tipo de proyecto que nosotros vayamos a hacer Hacemos un tipo de plano mucho más sencillo, sin mucho detalle Y algunas veces la estructura es tan simple que no vale la pena utilizar esta herramienta Pero, ¿por qué? Porque el grado de detalle que tiene esta estructura Si vamos a hacer algo muy sencillo Por ejemplo, una casa de estructura metálica de un nivel Puedes hacer un plano extremadamente complejo Que posiblemente sea difícil de leer Ahora, entiéndase que esto es una herramienta muy especializada Es una herramienta que va a dar muchos detalles Mucha explicación de lo que se tiene Y si la persona que va a trabajar con el plano No es una persona preparada en esta área Puede ser que le parezca un poco complejo Ahora, cuando le toque hacer un proyecto Una nave industrial Aquí en Venezuela llamamos galpones, alguna torre Algo que realmente requiera Esta cantidad o un nivel de detalle bastante grande Va a ser una herramienta muy espectacular De verdad Ahora, principalmente Ella trabaja con secciones de perfiles laminados ¿Por qué? Porque tiene implícita todas las secciones precalificadas Que pudiésemos calcular con el robot O sea, podemos estar haciendo conexiones vía columna Viga a viga Viga columna al ala Viga columna al alma O sea, planchas bases Todo eso se puede hacer directamente ¿Sí? Entonces, fíjense Hoy vamos a hacer una pequeña Este... Configuración De todas formas Yo les haré llegar una presentación de PowerPoint Donde se ve paso a paso Que él le explica Cuáles son los pasos detallados Para hacer una... Vamos a decir Una configuración previa del archivo Y también en nuestro canal de YouTube Va a conseguir Creo que son un par de videos Nada más que tengo De la parte metálica Donde explico esta parte exclusivamente Y doy una demostración rápida ¿Sí? En este caso Nosotros vamos a hacer unos ejercicios Muchos más detallados Y complejos Para que podamos analizar El uso de todas estas herramientas ¿Sí? Ahora Lo que nos tiene acostumbrado El AutoCast Structural and Detail Es que nos va a Vamos a decir Preestablecer Algunos elementos Que nos van a ayudar Que ya están Vamos a decir Parametrizados Para el momento en el que queremos Hacer el dibujo ¿Sí? Ahora Cuando nosotros indicamos El AutoCast Structural and Detail Siempre vamos a tener Que vamos a tener Tres opciones Vamos a tener la prueba La parte de Reforcement Que es la parte de concreto armado Que ya la hemos visto En otras sesiones La de Steel Que es la que vamos a ver hoy Que es la parte metálica Y la de planos De Forward Drawings Que lo veremos En unos días Acá Cuando nosotros presionamos Steel Él nos va a preguntar Si deseamos Que el archivo Se convierta en un proyecto De ASD Steel ¿Sí? Entonces acá le diríamos Que sí Y el A Hará una adaptación De las ventanas Donde tendremos La información única Y exclusivamente Para usar en proyectos De estructura metálica ¿Sí? El otro Que ahí Les va a quedar Algunos abiertos Eso los puede cerrar Esto está aquí abierto Vamos a ver Por Fed Lo importante De tener Este Soja Trate de tener La menor ventana Es posible Porque si los requerimientos De la máquina No son suficientes Este Tiende a ser Un poco pesado Ahora Hablando un poco De la Autocast Structura and Detailer Ya les hemos dicho Bueno Usamos la versión 2011 Porque es una de las Vamos a decir De las versiones Más estables Que salieron Y el Autocast Structura and Detailer Fue ya sustituido Por el Advanced Concrete Y el Advanced Steel Eso quiere decir Que bueno Y la gente dice Está descontinuado El problema ya es Una cuestión Más comercial Que por uso Del software Entonces Muchas de las cosas Que nosotros Vamos a aprender aquí Funcionan De la misma manera En el Advanced Steel Si Pero tengan en cuenta Que para el Advanced Steel Los requerimientos Del computador Son mayores Ahora Les digo así Con toda sinceridad Este software todavía A pesar de que es De la versión 2011 Que tendremos Unos Seis años De De retraso Es una herramienta Que podemos usar Con bastante Fluidez Para nuestros proyectos Y esta forma Nos va a enseñar Para poder escalar A un proyecto A un software De mejor calidad Ahora Bueno No digamos De mejor calidad Porque este no tiene Menor calidad Sino que Mucho más avanzado Mucho más reciente Pero Eso va a ir de la mano También con un equipo Mucho más reciente Mucho más avanzado Hasta ahora Bueno Nosotros Nos ha ido muy bien Con el software Todavía lo usamos Plenamente Tenemos proyectos Que estamos Actualmente Haciendo con esto Y ya van a ver Muchas de las potencialidades Que tenemos En el programa Si Ahora fíjense Al igual que En las otras versiones Nosotros podemos Tener tres ventanas La ventana ASD Start Que ya la conocemos Si Que es la que Tenemos aquí Tenemos el ASD Dragwins Que son opciones De Etiquetado Modelado Ploteo Este Planos de impresión Vamos aquí a ver Algunos Este Estilos Para Vamos a decir Enfocarnos En La configuración En las tablas En la forma De mostrar Algunos detalles Eso lo vamos a ver Aquí hay Una cuestión Que habla Llama Ploteo Automático Él puede Crear Planos Secuenciales Para uno Decir Vamos a imprimir De esta zona A esta zona Y generaría Un, dos, tres, cuatro O cinco Planos Por Ploteo A mí no me gusta Usar mucho Estas opciones Porque No dejan Que uno Arme Tal como tal El plano Y él trata De hacerlo De manera Automática Lo más rápido Posible Pero A veces Deja cosas Por de lado Y A veces Un poco Pérdida De papel Si Acá Cuando hablamos Del model Vamos a encontrarnos Que el software También funciona Con elementos Parametrizados O que podemos Usar Elementos Manuales Si Entonces Por lo menos Cuando nosotros Hablemos De elementos Vamos a hablar De los componentes Que pueden Conformar Por lo menos Una viga O una conexión O un proyecto En general Si Vamos a darnos Cuenta Que dependiendo De como queramos Armar Hay cosas Que vamos a poder Mejorar Del plano Si Entonces Fíjense En este caso Nosotros Vamos a iniciar Haciendo Una Configuración Previa Del archivo Si Aquí Fíjense En ASD Drawings Nosotros Vamos a tener Las preferencias Y el Project Preference Las preferencias Son las preferencias Estándar de AutoCAD Como siempre Las hemos manejado Y además Vamos a tener Las Project Preference Que son Parte De la definición De las características Del proyecto De AutoCAD Structura And Detail En ellas No hay muchas cosas Que nombrar Que configurar Previamente Porque en mi caso Particular Nosotros iniciamos Aquí Y como estamos En un proceso De aprendizaje Yo necesito Tener Algún elemento Ya dibujado Algún elemento Ya acotado Para que nosotros Podamos ver El estilo Y poder modificar Al mismo Posteriormente Si Fíjense Lo primero Que me habla Es la condición General Aquí yo puedo Tener muchas Configuraciones Por ejemplo La configuración De Manuel La configuración De Pedro La configuración De Hernando Si esta computadora Trabaja en múltiples Personas Entonces Nada más Con marcar Una de ellas Acá Ya saldría Una configuración Que estaría Ahí Fíjense Lo primero Que vamos a tener Cuenta Es la tolerancia Que va a tener El software Hay muchas personas Que tienen la tendencia Que por ejemplo Nosotros podemos Haber tenido Un proyecto En Etaps Y exportarlo A Autocad Estructura Detail Eso es Completamente Válido Nosotros podemos Agarrar cualquier Estructura De Etaps De Zap De Safe Normal Que uno use Eso Por ejemplo De Tab Y Zap Estat Pro De cualquier Software De Cálculo Nosotros Siempre Nos van a brindar La opción De exportar A Dx F Nosotros Nos interesaría Que se exportaran Líneas Oígase bien Líneas Porque a través De las líneas Nosotros vamos a poder Este Gestionar Secciones Sobre ellas Podemos tener Una geometría Y construir Un proyecto Mucho más rápido Eso es algo Que les voy a mostrar Aquí adelante Y vamos a hacer Un ejercicio Bastante Bueno con eso Entonces Las tolerancias Hay veces que En los software De cálculo Usted sabe que Los puntos están unidos Que los elementos Están unidos Que las vigas Y las columnas Están unidas Pero Cuando pasan AutoCAD Usted ve Que ellas están Separadas O viceversa Eso ocurre Básicamente Por la tolerancia Que se tiene Ahora Como estamos hablando De dibujo Recuerde que Lo que tengamos Que hacer Aquí Ya está Calculado Ya está Establecido Este El dibujo En estructura Metálica Tiene una tolerancia Máxima De un milímetro Y nosotros Sabemos que En estructura Metálica Es muy delicada Es muy delicada Esta situación Ya que Por un milímetro Más Un milímetro Meno Puede que Una pieza No encaje Sobre la otra Y nos haga Un daño Entonces fíjense Que allí Por lo menos Las tolerancias De 0.01% Y una tolerancia En el área En el contacto Entre partes Soldadas De un milímetro Y la exactitud De la muestra De un arco De 128 Esos son parámetros Dimensionales Yo dejo Esos valores Como tal Siempre se han mantenido Bastante buenos Y es una exactitud Plena que está allí Allí me dice Que bueno Que crea automáticamente Grupos Por ensamblaje Actualiza automáticamente Las conexiones Eso si no Recomiendo que lo marquen Porque va a estar Constantemente actualizando Y entonces Eso hace que se Relentice El proyecto Aquí se crea Este Ensamble De partes Desperdidas Modelado Por conector Yo todo eso Lo dejo así Tal cual No tengo Ningún Ninguna Cosa adicional Por lo menos Esta familia Yo puedo hacer Que por lo menos Esto que diga Por file Puedo hacer que Cambien A otro idioma A ver Por ejemplo Aquí llegar Y decir Bueno Vamos a ponerle aquí Perfiles ¿No? Perfiles ¿Ves? Y decir Bueno Bueno Sale la letra P Mayúscula Acá Y vamos a decir Vigas Bin Pero yo puedo hacer Una adaptación De como quiero yo Que el software Vaya ya Renombrando Aquí dicen Algunas son minúsculas Y las otras son mayúsculas El elemento ¿No? Para el perfil Aquí vamos a ponerle Una P minúscula Columnas De manera que Cuando ya yo genere Los grupos De columnas Etcétera 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 Ya tenga Un elemento previo Y una identificación Fíjense que Él ya también Automáticamente Le va a generar Una capa La capa Vigas La capa Perfiles Nosotros le podemos decir Bueno Yo quiero que eso Aparezca ya en rojo La parte En vigas Quiero que me aparezca En azul Fíjense que Él ya va a ir Gestionando El uso De las capas ¿No? Aquí vamos a hacer Plate Son las planchas Planchas Entonces yo le pongo Aquí Bueno Aquí está PLPL Subparte Planchas Más pequeñas Subperfiles Eh Todo esto Ya viene Gestionado Estos son Los más usados ¿Ves? Yo le diría OK Las planchas Están en blanco Creo que Sí Fíjense que Él tiene Identifica una parte Un tipo de parte Parte de Planta Play Parte de Parte Perfil Profiber Es un perfil Que forma una columna Sí, pero Es un perfil Sigue siendo un perfil Aquí yo le dímos OK Esa es una configuración Muy básica Que estamos empezando A hacer allí No es indispensable Pero sí podemos Hacer esa modificación Cuando hablamos De unidades Evidentemente Nosotros trabajaríamos En el sistema métrico O en el sistema imperial Como querramos Pero Y esto que es arquitectura Podemos usar Valores de ingeniería Formatos Si queremos usar Otro tipo de formato Imperial Pero nosotros Bueno Las personas que están Presentes aquí Sus países Trabajan con el sistema Métrico Y fíjense que es Indispensable decir Qué tipo Se va a hacer decimal Y cuál es el grado De precisión Que vamos a querer En los números Si vamos a trabajar Con una precisión Al milímetro Es innecesario Tener tantos decimales Cuando mucho Uno Porque podemos Estar hablando De una plancha De 0,5 milímetro O un milímetro Muy chiquita Entonces nosotros La precisión máxima Sería de un milímetro Y en las descripciones Si dejemos Dos milímetros más Dos decimales más Porque entre las Cuestiones de descripciones Podemos estar hablando De pesos Y esos pesos Pueden estar siendo Descritos Y tanto en esto Como en sus tablas Con pesos Con características Que necesitarán Dos decimales No están referidos Necesariamente A la medida lineal Sino a pesos ¿Ve? Entonces Tendríamos una Máxima precisión De un milímetro Pues un solo No generó decimales Y con eso Bastaría Cuando hablamos De materiales El software Ya digo El software Tiene una cantidad De materiales Ya de una base De datos Fíjense que aquí Habla de aceros 43, 245, 265 Y estos también Por defecto De acuerdo Al tipo De configuración Que yo le di Para mi país Pero fíjense Que aquí está Uno de los aceros Que no tenemos Que es el acero A36 Entonces yo lo puedo Buscar en esta base De datos Que es una base De datos Que es del software ¿Sí? Del software Eso quiere decir Que no la voy a poder Dañar No la voy a poder Borrar Y aquí Fíjense que dice Europa Yo puedo buscar acá Uno de estos elementos Recuerdo La A1 No sé si es esta Fíjense que ya La A1 Ya habla ¿Ves? 0, 0, 1 Es la opción A0, 0, 1 Ya aquí Ya yo voy a poder Disponer Fíjense que Aquí está hablándome A0, A36 A0, A572 Por ejemplo Grado 50 Y yo los puedo Esto que está aquí Este cuadro Que está a mano derecha Que dice Dista de material Son los materiales Presentes en el proyecto En el proyecto Entonces yo puedo decir Vamos a seleccionar Y puedo dejar Presionado el control Y escoger varios materiales A la misma vez Por ejemplo A36 Y este otro No puedo presionar Varios a la misma vez Pero bueno Puedo seleccionar El estilo A36 Y decirle ADD Para que él forme Parte ahora De la lista De la parte derecha Entonces fíjense Busco el A572 Por ejemplo O el A500 Dependiendo del A0 Que nosotros queramos Vamos a agregar El A500 Grado 50 Y el A572 Grado 50 Ahora Estos aceros Que están de más aquí Que son desconocidos Para mí Yo puedo seleccionarlos Aquí Y borrarlos Y dejar Dentro del proyecto Solamente Los aceros Que voy a necesitar Ahora Esos aceros No los estoy borrando Yo del software Sino los estoy borrando De este proyecto Entonces Eso me va a ayudar A mí A que el proyecto Esté como más limpio Sin tantos elementos Basura Que no vaya a utilizar Y eso hace que el software El modelo El archivo Que a veces Son bastante delicados No tenga tanta información Y sea más fácil De trabajarse Entonces voy a dejar Estos tres aceros Le digo close Y ahora fíjense Que yo voy a poder Asignar Un tipo de acero Específico Para los perfiles Entonces cada vez Que yo hago un perfil Él ya va a preestablecer Que va a trabajar En acero a 36 Lo mismo para la plancha Ahora las partes De used parts Esas used parts Son subpartes Por ejemplo Un rigidizador Una muesca Una conexión Elementos de una conexión También se llaman Subpartes Y esto que llaman Balls Son pernos Entonces los pernos Si tienen una sola calidad Que fíjense Que va a depender Del grado Del perno Que queramos usar Entonces yo voy a Por ejemplo Garantizar Que bueno Mira mis primeros Prenos Que yo voy a utilizar Van a ser de calidad 4.6 Al menos que yo le pueda decir Que pueda tener allí Si Aquí me hace una pregunta El acero de grado 50 Es más resistente Que el grado 36 Bueno Les comento que si Porque el acero a 36 Tiene un contenido de carbono El cual le va a dar Una resistencia máxima Estas 2530 Pero cuando hablamos De grado De ACM A57 Dos grado 50 Tienen una Una resistencia mayor Creo que es 3515 Por allí va el valor Recuerden que estos Ya son valores Que usted tiene que haber Preestablecido De su cálculo estructural Y ya sabe Cuáles son las calidades Hay distintas calidades De acero Debido a la cantidad De carbono Que tienen en su fabricación ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora Fíjense Es indispensable Entender lo siguiente Estas son superficies metálicas Son elementos metálicos Que deben llevar Un recubrimiento Para su protección Pueden ser pintura Pintura anticorrosiva Pintura normal Y el software Va a ayudarlo A obtener Esa cantidad De datos ¿Sí? Aquí me dicen Que no escucharon La respuesta El acero A36 Tiene mayor resistencia Que un acero No es que es Grado 50 Son Dependiendo de la calidad Hay un A500 Y un A572 Evidentemente Los otros aceros Tienen mayor resistencia El acero A36 Tiene 2530 Kilo por centímetro Cuadrado Eso es lo que se estima Y los otros aceros Tienen un estimado De 3515 Repito Tendría que verificar El diseño Eso yo estoy poniendo Eso ahí Pero va a depender Del diseño estructural Del material Que usted utilizó Para el cálculo Y la fabricación Del perfil Eso uno lo puede pedir De otros Normalmente Uno de los perfiles Más comunes En acero 36 Es uno de los más económicos Pero hay perfiles Mucho más De mejor calidad Que Que uno Puede obtener Dependiendo Del tipo De proyecto No Por lo menos Esos proyectos Que son industriales Siempre usan Un A500 O un A572 Si Ahora si Aclarada la duda Ok Bueno Entonces Como les venía diciendo Estas son estructuras Metálicas Que deben ser Protegidas Si Por eso Acá En donde dice Superficie De acabado Nosotros podemos Decirle Si va a llevar Una pintura Anticorrosiva ¿Ve? Para establecer acá ¿Por qué? Porque él va a computar Y les comento Aquí esto Vamos a decir Extraoficialmente Él va a computar La cantidad De pintura O área A pintar Del proyecto ¿Si? Fíjense Recuerden esto El Autocast Tutorant Detailer Siempre nos va a dar La ventaja De generar Computos métricos Adicionales A todo el proyecto Y estos van a estar Discretizados De acuerdo a Si son Columnas Si son Vigas Si son Planchas Si son Perfiles Si son Pernos Y Cuantas de estas Debo pintar Entonces Me va a hablar De área Cubierta Y entonces Uno va a decir Mira el área De pintura De la columna Es tanto Entonces ya Dependiendo de los presupuestos Que nosotros Estemos generando O que nosotros Trabajemos en una sala Donde el alcance Del proyecto Sea los presupuestos Usted va a poder hablar Mira pintura En columnas Tantos metros cuadrados ¿Si? Dependiendo del número De manos Y cubiertos Etcétera Etcétera Ya uno va a poder Darle precio a eso Recuerden eso Vamos a poder Generar Datos adicionales A nuestros clientes Y eso es una cosa De las cuales Nos va a hacer Diferenciarnos Con los demás Profesionales ¿No? Entonces nosotros Podemos estar hablando De pinturas anticorrosivas Podemos estar hablando De Protección Al fuego Podemos estar hablando De Galvanizado en caliente O podríamos estar hablando De un eltro galvanizado ¿Si? ¿Esto por qué? Porque como vamos a generar Tablas de datos ¿Si? Las vamos a poder Agregar Ahora También yo puedo decir Agregar una nueva superficie Y decir Pintura ¿Si? O protección Vamos a hablar aquí Protección Al agua salada Al salistre Por ejemplo Yo puedo generar Un nuevo acabado Decirle ok Y fíjense que ya aparecería En mi lista Protección al salistre Eso es importante Que nosotros Como sabemos Como es nuestro proyecto Vamos a saber Cuáles son las necesidades Que pueda tener ¿Si? Yo le dije All Si le dice None Le va a decir Que está descubierta ¿No? Entonces nosotros Vamos por ejemplo Suponer Que lo que vamos a hacer Ahorita Va a ser Una torre Que va a estar Vamos a decir Podemos a decir Que va a ser Una estructura De una antena De telefonía Podemos hacer Ese ejercicio Una telefonía Que va a estar A la orilla del mar Tiene que llevar Una protección O Bueno claro Usted puede decir Bueno Electro galvanizado Eso también podemos hablar ¿No? Vamos a poner aquí Una por dos Poner algo ¿Si? Ok Fíjense Agregamos un material Decidimos Donde va a estar Y que protección Va a tener Vamos a ver Hablar de los perfiles ¿Si? Los perfiles Que están acá USA Kingdom Nosotros podemos dar aquí Una lista de perfiles Vamos a poder ver Cuáles son los perfiles Que habla acá USA Kingdom ¿No? Aquí vamos a tener Perfiles británicos Y esto que está aquí Son perfiles Que soman parte Del proyecto Están del proyecto Están por defectos Acá ¿Si? Fíjense que nosotros Podemos tener Distintos tipos De proyectos Por ejemplo Si aquí tenemos Tubulares Aquí se Tub Perdón Fíjense que no son tubulares Las formas Del perfil No es tubular Entonces hay cosas Que aquí Muchas veces Tendremos que revisar Es bastante grande Entonces a veces Ahí tenemos Doble angular Aquí tenemos Algunos perfiles Circulares Redondos ¿Ves? Que tendríamos que ver Uno a uno Dependiendo de lo que Vayamos a usar ¿Ves? Aquí están Aquí están Unos perfiles ¿Ves? Vamos a ver acá Perfiles IPN Perfiles doble angulares Doble angular A las caras Fíjense que ahí están Distintas formas Que podemos tener Aquí tenemos Algunos perfiles Redondeados Tubulares Evidentemente Hay unas medidas Que no corresponden A las de algunos De nuestros fabricantes Tenemos que buscar La que más se Más se parezca ¿Si? Y en mi caso Particular Ya este tipo de cosas Se complica un poquito ¿Ves? Porque no se consigue Entonces fíjense Aquí están otros Aquí están otros Fíjense el nombre Ese nombre Para muchos de nosotros No es común ¿Por qué? Porque no estamos Por ejemplo Vamos aquí a otro momento Para nosotros Evidentemente Es un perfil IPN Pero fíjense Que los nombres Que tienen No son iguales A los que estamos Acostumbrados a usar Normalmente Eso es porque Por la base de datos Británica Que es la que estamos usando RCTA Otra base de datos Entonces fíjense Que ya tenemos Otro tipo de perfil Aquí si vamos a ver Perfiles HEB Por ejemplo Que son bastante comunes Para nosotros Vamos a conseguir Perfiles IP O IPN ¿Ves? Entonces aquí Ya nosotros Tenemos base de datos Ya más conocida RCTA ¿Ves? Entonces fíjense Yo puedo llegar Y empezar a incorporar Perfiles de mi proyecto ¿Ves? Por ejemplo Yo voy a incorporar Perfiles HEB Busco HEB Aquí voy a tener HEB Y voy a incorporar Y aquí yo voy a ir marcando Mira yo voy a usar Un HEB Lo siguiente Aquí si puedo marcar Varios múltiples Dejando el control Presionado Y deje Bueno vamos a usar Todos estos perfiles Lo voy a decir Agregar Fíjense que cuando Le digo agregar Ya forman parte De esta lista Que está aquí Y los voy a poder usar En el momento Que yo desee ¿Si? Vamos a incorporar También unos perfiles IPN Para vigas Vamos a usar Algunos correos 120 140 160 200 200 200 Es una lista Yo puedo incorporar Los que yo quiera Una lista Paso para acá Y también puedo incorporar Algunos perfiles IPN Que deberían estar aquí Vamos a ver Aquí están abajo IPN Y vamos a agarrar Algunos IPN Que pudiesen ser 100 120 140 Que pudiéramos usar Eventualmente Para alguna correa Ojo Esto evidentemente Yo estoy haciendo Algo arbitrario Pero si ya usted sabe De su cálculo Cuáles son los perfiles Que va a usar Solamente usaría Los perfiles Que necesita Y de esta sección Bueno usted borraría Los que no necesita ¿Ve? Entonces aquí Yo le iría Close Si usted quiere ver Características Mayores a este Por ejemplo Del perfil 140 Usted dice More Y aquí va a poder Usted ver Características Geométricas De área De inercia De rigidez De masa Véganse Están todas las características Del perfil específico ¿Sí? Entonces usted va a poder ver Si ahí está Por ejemplo Buscando algún tubular De los que estamos Hablando anteriormente Vamos a ver Si aquí dice Rond Esto se desenredonde Son macizos Por aquí debe haber Algunos que digan Tubular Vamos a ver Si por aquí Conseguimos uno Por lo menos Los angulares Dependiendo Pues de lo que yo quiera Yo puedo ir viendo Cual de esos Se puede asemejar Al que hace mi fabricante Puede ser que no tenga El nombre específico ¿Sí? Hay formas de incorporar La base de datos Pero tendría que utilizar También el robot Estructural Análisis Generar la sección Transversal Allí Para que exista Y que absorba Esto a una base De datos Que puede ser absorbida Por el perfil Por el perfil Esta flechita roja Indica que está Por defecto Eso Yo puedo pararme aquí E indicarle Que siempre Consigue este tipo De perfil Por defecto Y ello incorporado Una cantidad de perfiles Al proyecto ¿Sí? Acá Vamos a ver A los estilos Estos estilos Al principio Son todos estándar Y bueno Ahorita no nos vamos A entrar mucho en detalle En eso Porque deberíamos tener Este Vamos a decir Poner Llegar y Y tener algo dibujado Para que ver Como cambia ¿Sí? Aquí me preguntan ¿Esos perfiles dobles existen? Realmente Los perfiles dobles No existen Porque simplemente Son combinaciones De otros perfiles Lo que pasa Es que ellos Te los plantean Como un perfil doble Allí Para poderlos dibujar ¿Sí? Algunos fabricantes Este Generan Los perfiles dobles Te los pueden vender Ya de la forma doble Ya con una Electrosoldadura Y entonces Por eso ya existiría Pero siempre van a ser Una composición de perfil No hay O no sé Si me equivoqué Actualmente Troqueles que generen Por ejemplo Doble angular Eso para eso Generan dos Angulares Y generan Una electrosoldadura Para unirlos Ambos ¿Sí? Esta parte De tablas Y estilos Vamos a ver Cuando tengamos Una tabla hecha Y con eso Vamos a ver Como queda ¿Sí? Vamos a jugar Un poco con eso Aclarada la duda Sobre los perfiles ¿Todo bien ¿Todo bien hasta ahora? Entonces fíjense Aquí esto después Lo configuraremos No me gusta Configurarlo desde aquí Porque no vamos a poder Apreciar el cambio Que estamos haciendo Entonces Como esto después Yo lo puedo volver a editar No hay problema Los conectores Los conectores Fíjense Aquí Él nos habla de Cómo queremos visualizar Los pernos Aquí hay unos dibujos Estándar Como quiero yo Por ejemplo Puedo usar las normativas ISO Esto dependiendo De cómo nos lo pidan Por eso le digo Que es un dibujo Bastante especializado Porque nos pueden decir Mira queremos Que los dibujos De las pernos De tal manera O tal tipo ¿Sí? Y esto igual que Lo de las soldaduras Podemos hablar de Workshark O Sight Que es la forma De por defecto Como lo va a mostrar ¿No? Aquí colores Por grado Como quiero yo Que clasifique Los pernos ¿Sí? Por colores Bueno le voy a Decir este Este y este O por grado O por diámetro ¿Ve? Nosotros podemos Usar una clasificación Específica ¿Ve? Me gusta por colores Porque igual La especificación Va a salir por otro lado Y estos colores A utilizar ¿Ve? Para las soldaduras También ¿No? Ahora fíjense Alrededor La parte superior Alrededor de un perno Siempre va a ser De 5 milímetros Esto está especificando Es Cuánto vamos a dejar Por encima De rosca ¿Ve? Entonces va a contemplar Ya Este 5 milímetros Las condiciones Estándar Fíjense Aquí me habla De los dibujos ¿Cómo queremos dibujar? Según El eurocódigo 3 Que es el eurocódigo Que es el eurocódigo Que contempla Toda la parte De estructura Metálica El CM66 PN90 CNP Esas son otras Normativas Muy específicas Nosotros podemos Utilizar El eurocódigo 3 Porque ahora Les comento Cuando nosotros Dicimos Tanto para la parte De Europa Como para la parte Americana Que el detallado Sea similar Por lo tanto Pudiésemos Estar trabajando Con el eurocódigo 3 Como En análisis Estructurales Estándar Tranquilamente Con el S03 Y ahora El dibujo Si podemos Especificar Si trabajáramos Con la ISO Yo uso la ISO 129 Sin ninguna Sin ninguna Pregunta Tranquila O sea Sin ningún problema ¿Si? Ok Que me dice Siempre que Configura para Primer proyecto Fíjense que La configuración Debe hacerse Para cada proyecto Porque cada proyecto Es diferente Si Ahora Que es lo que puedo hacer Yo puedo dejar Esta configuración Guardada por default Y después Cuando yo entre Simplemente Elegiría aquí Que es mi nombre Por ejemplo Aquí yo puedo decir Ingeniero guía Y esta sería Mi configuración Yo guardo Por defecto Si O la guardo Simplemente Save Y cuando yo quiera Ya yo tendría Mi configuración Guardada Así Entonces Cada vez que Me tengo Meta el software Me meto En el software Busco configuración Elijo mi nombre Y ya va a tener Todas mis preferencias Guardadas O Simplemente Usted llega Agarra este archivo Después que lo configuro Lo guarda Y dice Archivo guardado Configurado Entonces Cada vez que vaya a hacer Un trabajo En ese proyecto Abre ese archivo Lo renombra Eso es lo que Por lo menos hago Yo siempre tengo Un archivo ya listo Allí Eso es lo que hago Es trabajar Sobre el que ya configure Dejo uno guardado Que diga Configurado Autocad Metálico Y listo Aquí por ejemplo Habrá información Del proyecto Y aquí Es importante Porque nosotros Podemos estar generando Algunos cajetines Si le puedo decir Aquí La oficina de guía Ingeniería Sea Aquí cuando dice Investor Es el ingeniero Por ejemplo El responsable Manual guía Nombre del proyecto Por ejemplo Aquí vamos a poner Estructuras metálicas Estructuras metálicas Tal nombre Proyecto Dirección Lo que sea Número del proyecto Vamos a ponerle 001 La dirección Por ejemplo Vamos a ponerle Mérida Venezuela Bueno Habíamos dicho Que era En la costa Vamos a decir Que es Una playa Conocida Aquí Choroní Venezuela Diseñador Aquí entonces Podemos poner Ingeniero Manuel guía Esos datos Que podemos llegar Revisor Ingeniero Ingeniero El que sea Fecha Número de revisión Revisión A Fecha Lo podemos poner aquí 906 2017 Fíjense que son datos básicos Para llenar cualquier cajetín Y alguna nota Si tenemos que ponerle Alguna referencia A ese proyecto Entonces fíjense Yo voy a salvar esto Entonces fíjense Que cuando yo llegue a salvar Aquí debería tener yo Fíjense Ahora tengo La estándar Entonces fíjense aquí Cuando yo Vamos a ver Las unidades Aquí están las unidades mías Y aquí estarían Las unidades estándar Cuando yo llegue a unidades estándar Fíjense que las unidades aquí Tienen el poco de decimales Pero cuando yo me meta aquí Yo digo Mira Vamos a trabajar Con las mías Ingeniero guía Ya mis unidades Están Todos los correcciones Que yo hice Están allí Marcadas Entonces ya yo no tengo Que hacer más nada Le digo aquí Ok Esa es la que escojo Y ya el proyecto Ha adaptado Toda la configuración Que ya yo he hecho ¿Si? Ahora Ahí podemos tener Varias configuraciones Por ejemplo Yo puse ingeniero guía Pero podemos tener Distintos clientes Que necesiten Distintas configuraciones Porque algunos Necesiten perfiles Metálicos de un tipo O perfiles metálicos De otro tipo O que necesiten Un acabado diferente Al otro Entonces podemos tener Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Poner el nombre De la empresa ¿Si? Estamos claros aquí Es un proceso No es una cosa Difícil Del otro mundo Y de verdad Que es conveniente Que uno tenga Ese manejo Del software Para cuando uno Va a hacer Un Pro A empezar Un archivo Es bastante Engorroso Hacer ese tipo De cosas Pero bueno Entonces fíjense Estamos claros acá Todo bien Estamos todo perfecto Entonces fíjense Yo quiero hacer Voy a comenzar A veces Bueno Incluso antes Hago demostraciones De como ir haciendo Cosas Como ir haciendo Cosas En este caso Yo quiero ir Este Por ejemplo Hacer una viga Hacer una columna En este caso Voy a construir Un elemento ¿Si? Voy a construir Un elemento Y para que ustedes Vean cuáles son Las herramientas Que yo voy a ir Utilizando Para hacerla ¿Si? En este caso Voy a hacer Varias estructuras Metálicas Y quiero comenzar Con una Que va a ser Rectangular Bastante sencilla Que vamos a poner Un entrepiso Vamos a poner Una serie de elementos Que nos va a ayudar A hacer el dibujo ¿Si? Entonces bueno Vamos a hacer aquí Un dibujito simple De lo que yo Más o menos Quiero hacer Vamos a poner Esto en un color Que se resalte Sobre ese fondo negro Ok Aquí yo voy a hacer Una estructura doble Acá De dos pisos Vamos a poner Una estructura De dos pisos Vamos a hacerla No tiene que ser Muy complicada Vamos a hacer Una sencilla Primero Para que veamos La aplicación A esta estructura doble Bueno Vamos a ponerle Sus columnas Vamos a ponerle Sus vigas Vamos a ponerle Unos nervios Acá Atravesados Aquí igualmente Vamos a diseñar Las planchas base O vamos a incorporar La plancha base Vamos a incorporar Las conexiones Que va a haber aquí Que va a haber aquí Podemos incorporarle Algún tipo de escalera Que le llegue a ella Si Momentáneamente Eso es lo que voy a buscar Vamos a buscar Hacer algo bastante simple Vamos a suponer Que esta estructura Va a tener de altura Unos 8 metros 4 metros Y 4 metros Y vamos a tener En diagonal 4 metros Y 4 metros Repito La idea de esto No es hacer algo Extremadamente llamativo Si está Para que Digan Que Manuel si sabe Lo importante es que Hagamos algo simple Para que podamos Digerir la información Posteriormente Iremos haciendo cosas Mucho más complejas Si Ok Dicho esto Vamos a comenzar En todo software Lo apropiado Es que nosotros Construyamos una línea De grid Las líneas de grid Nos van a ayudar A construir Y a dibujar El elemento Que queremos hacer Entonces fíjense Aquí A mano izquierda Vamos a tener Una tabla O prospector Esta tabla El object project Para aquellas personas Que yo sé Que van a hacer Toconas Y en algún momento Van a sentir La necesidad Porque no sé Por qué De darle click Aquí Y eliminarla Si se les borra Por acá Aquí está Una de las opciones Siempre me pasa Que a alguien Se les ocurre Borrarla Y a mi siempre Se me olvida Donde es que está Entonces vamos A buscarla Por aquí ¿Dónde es que es la cosa? Veo View Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Esta es la línea De comando Si siempre digo Esto Si El interface Barra de herramienta Steel Y tenemos Pero ahorita Seguro después Me acuerdo Les soy sincero Hasta a mi Se me olvida Pero siempre Alguien viene Y la borra No debería borrarla No la borre Déjela allí Porque esa es una herramienta Que van a estar Utilizando constantemente Seguro por aquí Más adelante Me ilumina Y me acuerdo Donde es que La puedo apagar Y construir Yo sé que En una ventana De esta Hay un botón Que uno llega Lo pone Y lo quita Siempre se me olvida Y cada vez Que me lo preguntan Cuando yo digo Me ponen Aquí A buscarla Por aquí Era una herramienta Que yo sé que Daba clic Bueno Más adelante Me acordaré Por aquí Por aquí No Pero no la quite Esta es la tabla De prospecto Eso se puede agregar E incorporar Eso se puede quitar Pero realmente Ahorita 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 No me acuerdo Donde está el botoncito Porque es un botón No es un comando Yo creo que Si fuese un comando Me acordará Más fácilmente Pero bueno No me voy a enfrascar En la búsqueda De la barra perdida Por aquí Cuando lo veo Apenas lo veo Me acuerdo Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Estas son paletas Esto es costume No me hice No me acuerdo Si Por aquí Esta no es View Tampoco Era uno de estos Que salen así Si Si Bueno Más adelante Me acordaré Ahora Yo voy a hacer Primero la línea De gris Si Si Por aquí Vamos a hacer Entonces Esto se llama World frame El world frame Fíjense que tengo aquí X, Y, Z Siempre tratemos de trabajar El X, Y, Z Así la estructura Sea simétrica Que sea torcida Como sea La arquitectura Usted sabe que la arquitectura Eso es algo que Nosotros lo podemos cuadrar Como queramos Pero entonces Trabajemos con el X, Y, Z Entonces digo World frame Vamos a generar Unas líneas de gris Y fíjense que acá Las líneas de gris Yo puedo establecer Una medida Dividida Entre esto Por ejemplo Ya recordemos Que aquí vamos a trabajar En milímetros Las medidas en X Y las medidas en Y Las medidas en Z Fíjense que están Mil quinientos Aquí serían quince mil Estaríamos hablando De quince metros Dividido entre dos Eso quiere decir Que él va a poner Dos tramos De siete punto cinco metros En nuestro caso Por ejemplo Vamos a hacer Un poquito más grande De la que habíamos hecho Vamos a hacer un cuadrado En vez de hacer Un solo cuadrado De cuatro por cuatro Vamos a hacer Cuatro cuadrantes De cuatro por cuatro Entonces aquí tendríamos Nosotros ocho mil Por dos Distancia uniforme Pues por ejemplo Fíjense No uniforme Si marcamos no uniforme Y nos metemos En estos tres punticos Vamos a poder editar Las medidas A como nosotros queramos Pero eso lo vamos a hacer Después en uno más avanzado Ahorita es Siméntrico Entonces lo vamos a hacer Ocho mil Entre dos Y ocho mil Entre dos En altura Dice seis mil Nosotros podemos decirle No uniforme Y le decimos Que va a ser Ocho mil también Entre dos Dos niveles Los ejes pueden tener Los números Que nosotros queramos En X Por lo general Incluimos letras A Y ella va a ir aumentando De derecha A izquierda De uno en uno Y de aquí De la Y Va a ir poniendo números En la Z Nosotros podemos Definir lo que Queremos que vaya Por ejemplo Z Vamos a poner Una definición Y podemos decir Que en Z Ponga por ejemplo N Más Cero 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 Punto Cero Cero M Aquí M Puedo poner Que en el otro nivel Diga Para decir esto Aquí Aquí corre N Más Cero Punto Cero Cero M Aquí le pondríamos Cuatro M Y aquí Pondríamos que diga N Más 8.00 M Alturas Entonces esto Cada vez que indique La Z Va a indicar Esto tal cual Como yo se lo estoy Escribiendo Manualmente Esto le podemos Poner un nombre Eje O Grid 1 Y listo Le digo Aquí Bueno si quiere Alguna superficie Exacto En este caso Va a ser una Caja Pudiese ser Un techo Pudiese ser Un prisma Dependiendo De la grid Como la queramos Hacer Le digo Crear Me va a pedir Aquí abajo Especifique El punto De origen Yo le digo Aquí Y especifique La dirección De x Aquí Es preferible Que usemos F8 Para que Tengamos La ortogonología Yo le digo X va en la dirección Del x Uso la misma Referencia Del eje Que está acá Hacia la parte Positiva Y allí Habrá hecho Le digo Close Una cajita O más cercano Los números Salen muy grandes Por la precisión Le digo Re Para refrescar Y él va a ir ajustando Dependiendo Si yo tengo Estas opciones Aquí de uso Tridimensional Yo puedo girar Acá Y yo voy a poder ver Que ahí tengo Una cajita Fíjense Como me puso Los niveles N más 8 Si los números Están muy grandes No importa Cuando esos números No se van a ver Ustedes lo que Tienes que acercarse Al dibujo Hacerlo más grande Decirle Refrescar RE Y él los va a poder Ajustar a la escala Que usted quiera Ahí está más chiquito Si se lo acerque Lo quiere más pequeño Bueno Ahí está claramente Cómo hacer una grid La grid Es bastante fácil Como la queramos hacer Repito No necesariamente Tiene que hacer la grid Para que Este Agenere el dibujo Pero lo recomiendo Ya que ella La va a utilizar Para dibujar Algunos pórticos Algunas cosas Y necesitaría La referencia De los ejes Necesitaría La referencia De la cota Y eso es importante Que salga en el plano Entonces fíjense Ahí está ahí Generamos una grid Ahora Lo que vamos a hacer Ahorita Es utilizar Los perfiles Aquí está La opción de perfiles Y esta opción De perfiles Sirve para hacer Columnas Vigas Diagonales Lo que sea Siempre y cuando Sea un elemento Lineal Cuando yo le digo Perfiles Acá Yo voy a generar Fíjense Aquí me va a decir Aquí Quién me va a aparecer Donde dice Profile La lista La lista De todos De todos los materiales Que yo incluí Y secciones Que yo incluí En este caso Voy a usar Unos perfiles HEB Por ejemplo Unos 280 Fíjense que ya Por definición Me aparecen En acero A36 Y además La familia Voy a colocar En la familia De perfiles No La voy a colocar En la familia De columnas Fíjense que ya Me sale en español Porque ya yo Establecí Esa condición Acá Es Si yo quiero Que el perfil Quede El centro Del perfil Es este Si yo quiero Que quede Pegado Asimétrico O quiero Que esté Rotado ¿Ves? Yo le puedo Poner aquí La dimensión Que yo quiera ¿Ve? Y como puedo Rotarlo De esa manera Yo voy a poder Ubicar el perfil Tal cual Como yo lo estoy Preestableciendo En el cálculo O en el diseño Arquitectónico En este caso Bueno Eso va a ser Rotado Y ahora Viene la pregunta Ya de Proyecto Señores Ustedes se acuerdan Que cuando nosotros Seguro hicimos El cálculo En el Proyecto Nosotros teníamos Que generar Un perfil Que iba Del nivel Cero Al uno Del uno Al dos Del dos Al tres ¿Por qué? Porque cuando nosotros Calculamos El proyecto Se hace En función De una conexión Punto a punto Pero muchas veces Nosotros sabemos Que ese elemento Debe ser Continuo Ahora Como ya nosotros Pasamos En la fase De cálculo Tiene que estar Pendiente En la parte Del detalle Por ejemplo Esa estructura Metálica Que está allí Llevará Algún tipo De conexión Entre columnas Esa es una de las Preguntas Que nos tenemos Que hacer Llevará Este elemento Algún tipo De construcción Entre columnas O simplemente Tendremos Un perfil Completo Vamos a ver Que se activen Acá La pregunta ¿Vamos a tener Un tipo De conexión De columnas Con columnas O vamos a tener Un perfil Completo? Si usted va a construir Ese edificio ¿Cómo van a hacer Esas columnas? Colección Columna Columna Conunción Uniones de corte O sea Ustedes van a picar Los tubos Señores Tiene una altura De 8 metros Usted tiene que Ganar un perfil De 12 metros Y colocarlo Más nada No tiene que hacer Más nada Ese es lo que Tienen que pensar En la construcción Ustedes No van a estar Haciendo recortes De columna Tiene que ser Una columna Continua Son 8 metros Si Ahora Voy a hacer Una modificación A este dibujito Que estamos haciendo Para hacerlo Un poco más práctico Voy a cancelar acá Y voy a seleccionar La grid Que ya tengo hecha Y la voy a Modificar Botón derecho Le digo Modificar Y voy a caer Otra vez En sus opciones Y le voy a decir Que son En vez de 8000 Le voy a decir Que la conexión La altura entre pisos Va a ser más grande Las voy a poner Las voy a apuesto De 4 metros Las voy a poner De 4.5 Para que sean 9 12 Voy a hacerle Más niveles Voy a ponerle 4 niveles Entonces Como voy a ponerle 4 niveles Acá Fíjense Que tengo que estar Pendiente 3 niveles Yo quiero que sea Más de 12 metros 3 por 4 12 Tendría que ponerle Alturas de 5 metros Entonces Vamos a ponerle 15 mil Y le voy a poner 3 Vamos a poner En la Subfijo Acá Vamos a poner N más 5 N más 10 Y N más 15 N más 15 Para hacerlo Un poco más completo El ejercicio Fíjense Le digo Ok Aplico Y ya he modificado Fíjense La grid Y ahora La grid Va a ser Un poquito Más cercano R Para que le ponga Los números Más pequeños Y ya está Ok Perfecto Ahora evidentemente Ahí si voy a tener Que hacer un empalme Porque yo debería Hacer 12 metros Entonces digo 5, 5 Me quedan 2 metros Aquí abajito O puedo también Hacer las asimétricas Poner 5 metros Un nivel Y los otros Pero bueno Esto es un ejercicio Métamente educativo Yo lo que quiero Es mostrar Cómo vamos a hacer Ese tipo de conexión Ok Entonces fíjense Si nosotros vamos a hacer Columnas ¿Verdad? Tenemos que llegar Y decir Bueno Vamos a irnos al Forward Corregir al Forward No Al perfiles Voy a escoger La columna HB280 A0 Simétrica Y vamos a hacer Y vamos a hacerla De acuerdo A dos puntos ¿Si? Entonces yo digo Clic Sobre este Y digo Bueno Hago clic En uno de los puntos De aquí para acá Y Bueno fíjense Que como tengo La ortogonalidad Y puedo usar De referencia La línea de gris Esta que yo he hecho Yo le voy a decir Hacia arriba Hacia Z Y le puedo decir 12000 Sería Enter No Puse 1200 Era 12000 Corregir Vamos a borrarla otra vez Vamos a decirle Profile Que va a ser De 280 De columnas Y le digo Dos puntos Hago clic En el punto Que yo quiero iniciar Y es como que Si estuviera haciendo Una línea Pongo 12000 Para que ponga 12 metros Bueno y entonces Quiero poner 12000 Y pongo siempre 1200 Acá Clic A este punto Pues salgo Como referencia Y si quede La columna Quede derecha Entonces 3 0 12000 Y allí Fíjense Ya he dibujado Una columna De 12 metros De longitud Si Es mejor Ponerlo en 10000 No Porque este Este tipo De conexión No se debe Hacer en el nodo El tipo De conexión Que va Evidentemente Ahí va a ser Una conexión A corte Ahí va a ser Una conexión A corte De la plancha Pero no La debe Poner En el En el nodo Imagínense En el nodo Vamos a tener Unas complicaciones Más grandes Allí Las conexiones De columnas Se hacen Siempre En el centro De la otro Elemento Ahora Fíjense acá Esta columna Que está aquí Yo voy a decir Bueno aquí Estamos perfecto Voy a hacer La otra Conexión Acá Voy a hacer La otra HB Voy a seleccionar Dos puntos Y voy a hacer De aquí Para abajo ¿Cuánto? 3000 Porque ya yo sé Que O le puedo Hacer clic Aquí Y fíjense Que ya aquí Va a haber Un puntico Que yo voy a Poder usar De referencia Y allí Entonces Fíjense Tengo las dos Columnas Empalmadas Una con la otra Posteriormente Colocaremos Una conexión Allí Ahora Yo les voy a dar Como dicen Un consejo Profesional Este tipo De conexiones Si tenemos Toda un edificio No las podemos Hacer Todas En el mismo Piso Por ejemplo Si yo fuese A hacer este edificio Yo le diría Bueno Este tipo De conexión Ahora fíjense Lo que yo puedo Hacer Yo puedo Seleccionar Ahora Estos elementos Fíjense Que ahora Se han generado Aquí en la parte Izquierda Un par De elementos De HB280 Entonces Aquí yo diría Bueno Vamos a venir Acá Le digo Copiar Ojo Ahora Uso herramientas De AutoCAD Normal Le digo Copiar Y le digo Punto de referencia Y hago Este aquí Y este aquí Entonces Fíjense Que ya tengo Columnas En el mismo sitio Fíjense Es No es muy Adecuado Poner El mismo Tipo De conexión En un pórtico Yo por lo menos Pudiese alternar Estos Quitar estos Y decir Bueno En los extremos Voy a hacer La conexión Aquí En los extremos Haré la conexión Acá Le digo Copiar Con herramientas AutoCAD En esta dirección Y en vez de decirle Que son a 4 metros Le digo Que son a 8000 8000 milímetros ¿No? Y entonces En los extremos Irá este tipo De conexión En la parte Superior Si Ahora Cuando yo vaya A dibujar La conexión De las otras Columnas Yo debo procurar Que no me queden En el mismo Pórtico En el mismo Nivel Todas las conexiones No deberían ser En el mismo Nivel Aquí me podría Podría hacer Toda hacia arriba Si Yo consigo Quien me fabrique Un tubo De 15 metros Lo puedo hacer Pero la tubería Viene de a 12 metros No hay forma Si pasa De los 12 metros Es que tengo que hacer Un empalme Ahora Fíjense algo Que es una cuenta Sencillita Que tenemos que sacar Miren ingeniero Las conexiones Vamos a poner aquí Las conexiones En este caso Ah Era la conexión Fíjense La conexión Aquí yo puse Una conexión Que va En este nivel En esta planta Las demás columnas No debo tener La misma conexión En la misma planta Porque voy a estar Creando un nivel De falla Entonces yo digo Bueno Voy a poner Tengo 4 tubos De 12 metros Aquí ya tengo Lo que estoy usando 4 Fí De 12 metros 12 Fí Corrijo 4 perfiles En este caso Son H, E, B Voy a poner Un color más llamativo Voy a poner este aquí Amarillo 4 Tengo 4 H, E, B De 280 De 12 metros Ok Ingenieros Estas son cuentas Que nosotros podemos sacar Sin ningún problema Y a nuestros clientes Cuando nosotros Saquemos estas cuentas Más bien les van a servir Este Van Este Nos van a ayudar Nosotros decimos Miren Mejor suba el edificio Un poquito Porque así no pierda el tubo Entonces fíjense Aquí tenemos 3 metros 3 metros 3 metros 3 metros Eso quiere decir Que tenemos 4 también H, E, B De a 3 metros Eso quiere decir Que hasta De a 3 metros 4 de a 3 metros 3 por 4 es 12 Eso quiere decir Que hasta ahora Tendremos 5 tubos No tenemos desperdicio Ahora Tenemos La tarea nuestra Es que tengamos Que generar La misma conexión Sin tener Conteniendo el mínimo De perfil Perdido Perdido Y entonces Tendríamos que poner Perfiles de 7.5 De 7.5 Para que quede En todo el centro Cierto Ahora Que puedo hacer Yo Yo puedo llegar 4 metros 7 metros Esta conexión Y esta conexión Una también En el centro Yo puedo venir Aquí Selecciono Aquí Y voy a poner Ese mismo tipo De conexión Para acá Para la columna Central Listo Entonces Vamos a hacer Para las otras 4 columnas Unos perfiles De 7.5 Metros Entonces yo Llego aquí Perfil Del mismo tipo Por Dos puntos Dos puntos Y yo puedo decir De aquí Hasta acá Arriba 7.5 Metros Para que quede En todo el centro Por ejemplo 7.500 Y ahí tengo La primera columna Esa columna Que está aquí La voy a copiar Si la copiar Me vengo al centro Fíjense que para eso Es que usaría yo El grid Para ayudarme a dibujarlo Hago clic sobre ella Y ahora Me las voy a poder traer A Este punto Este punto Está aquí Y este punto Que está aquí Entonces fíjense Que ahí tengo ya En los niveles Intermedios Otras columnas Allí Entonces ¿Qué hago yo? Después las selecciono A ellas mismas Y le digo Que las vamos a copiar De ahí para arriba En 7.500 Milímetros Milímetros Para que queden Todas las columnas Al mismo nivel Aquí me dicen No entendí Que esa parte Que parte No entendió O sea Cuando me refiero A que bueno Uno tiene que saber Dónde va a ser La conexión De columnas De columnas Ojo En el primer nivel Nunca vamos a tener La conexión De columna ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que garantizar Por lo menos Empezar a poner Las primeras líneas De vigas Para darle estabilidad A las columnas Que estamos parando Cuando nosotros Vayamos a hacer La construcción De esto Buscaremos una grúa La ponemos En un sitio Y la cambiaremos Aquí me dice Que le pongo Otros colores A que cosa A lo que hizo Nada Porque esa es verde Que está allí Bueno Yo pudiese modificarlo Vamos a meternos acá En las preferencias Del proyecto Y cambiarle el color Al perfil Vamos a decirlo Podemos cambiar ya Perfil Estilos Esta es la cosa La familia Unidades Materiales Perfiles Lista de perfiles No Ya sé en dónde Disculpen Esto aquí no es General Familia Y donde dice Columnas Las puso en verde Vamos a ponerlas En oscuro ¿Veis? Ahí está otro color Eso es El color va a ser Indiferente después Para nosotros Lo que pasa es que A ustedes Le chilla por el amarillo ¿Ve? Pero ahí están Ahora Esas son las columnas ¿Ve? Ahora Repito Constructivamente Nunca va a poner La conexión Con conexión Columna Columna En el primer nivel Entonces fíjense Tenemos una en el segundo Y una en el tercero Alternada Ok Ahora vamos a poner Las vigas Las vigas Son Ahora Si tenemos que entender Que yo no voy a pasar Una viga de aquí Hasta aquí Continua En el techo Pudiese ser Decir que una va Por encima de la otra Pero normalmente En este tipo de conexiones No Porque estos van a ir Pernados Y son elementos Individuales Por lo tanto Tienen que ser dibujados De manera individual A como lo vamos a construir Entonces Yo por ejemplo Estas son De cuatro metros Voy a decir Que voy a utilizar Perfiles En este caso Van a ser IPN O sea unos IPN 200 Que les voy a decir Que son Este Vigas Y aquí Es importante Entender algo Las vigas Yo las quiero poner A tope Si yo las quiero poner A tope Yo les voy a decir Que bueno En menos En DY Ponga menos 100 Para que ellas queden Cuando yo las dibuje Dibujadas A tope Si Entonces yo le voy a decir Por dos puntos Y le voy a decir Dibujate De aquí Aquí Y voy a poder Ir haciendo Como polilíneas Ya tengo la primera Voy a hacer la segunda De aquí A aquí De aquí A aquí Y voy haciéndolas De manera continua Si es el mismo perfil Si tengo que cambiar El perfil Le daría Enter Me mandaría Cambiar la propiedad Y aquí voy El primero De aquí Para acá Aquí está El segundo Y Enter Ahora He generado ya Los elementos Viga Ahora estos elementos Viga Ahora yo los Fíjense que están a tope Salieron en la línea A tope De la línea de dibujo Ahorita no importa Si está cortando La columna o no Eso después lo vamos a arreglar Entonces yo le digo aquí Seleccionar Y uso las herramientas Autocad que ya conozco Copiar 4.000 Una a los 4 metros Otra a los 8.000 Y ya tenemos Las vigas Y ahora hago Las del otro nivel Debo copiar Y hago 4.000 Y 8.000 Estoy haciendo Copiando Las herramientas Autocad Que ya conozco Fíjense Ya hice Todas las vigas Del nivel superior Además Le voy a incorporar A este proyecto Bueno Vamos a guardar esto Porque si se me borra Me va a dar un infarto Voy a poner aquí Edificio Modelo ASD Metálico Vamos a poner esto En una carpeta Nuevo Curso SD Edificio Modelo ASD Metálico Salvar Por si acaso No Que copiamos Esto mismo Pero antes de copiarlo Vamos a hacerle Los nervios Ahora fíjense Para los nervios Yo tengo Herramientas Que me van a ayudar Aquí Esto que llaman Grade Entonces yo le puedo decir Mira Vamos a generar Aquí hay uno De pisos Prefabricados Recuerden 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 Estos son Para las Losas Estos son Para los Grates Los Grates Vamos a hacer Clic Sobre ellos Son Una serie De mallas Y esta es Una malla Que está Preestablecida Y no Tiene La medida Como tal Del perfil Que yo quiero Colocar Es como Las láminas Metálicas Esas Que se utilizan Vamos a hacerles Una para que Ustedes La vean Vamos a hacer Aquí No Tendría que Tener una Polilínea Eso lo podemos Hacer En un dibujo Más avanzado Aquí hay Una opción Déjenme ver Si es este De los Prefabricados Que están Aquí Preestablecidos Ajá Estos son Para escalera Esta es una Escalera Purling Eso que llaman Purling Sprint Los Purling Son los Que son Para los Aquí Esa gris O modelo Lo pueden Importar Del SAP Del SAP Ya les voy a Enseñar Como traer Si usted Se puede Traer El modelo Ya hecho En líneas Perfectamente Se lo va a Traer En DXF Y eso Lo va a Usar Eso se los Muestro En la Próxima Clase Esto es Como hacerlo A pie Voy a Usar El Purling Sprint El Purling Sprint Aquí me va A pedir Aquí abajo Bueno Espera que cargue Me dice Marca los puntos Del Purling Que son los Vértices De la Loza En este Caso Fíjense Que Aquí sería El primero Acuérdame Si es en Diagonal Que lo pide No recuerdo Si es en Diagonal No No es en Diagonal Disculpen Eran los Cuatro Vértices Ok Primer Punto Del Purling Es este La parte Superior Acá Por la Grid Uno Aquí está Dos Aquí está Tres Son Tres Puntos Esos Tres Puntos Me van A Decir Ok Fíjense Punto P1 P2 Punto P1 Fíjense El Purling Me va a pedir Dos Tres Puntos P1 Y P2 Que me van A indicar La dirección Del nervio En este Caso Las voy a Poner En esta Dirección Vamos Aquí Dibujarlo La dirección Del nervio Va a ser Esta Una Aquí Y Una Aquí Punto Uno Marque Este Vértice Punto Dos Marque Segundo Y el Punto Tres Me De hecho Que es El Punto Tres En el Punto Tres Yo les voy A decir Ok Vamos a Poner Una Correa Que yo voy a Determinar Como La voy a Poner Entonces Vamos a Poner Una Separación A Metro Fíjense Que Aquí Está Poniendo Cuatro Al Tope No Me Está Dejando Separación Si Ahora Yo debo Decir Bueno Ingeniero Yo voy a Poner La Correa Por Por Ejemplo Esta Viga Esta Viga Ya Está Aquí Y Yo Quiero Poner Las Correas Como Si Las Correas Van A Ir Sobre La Viga Tendré Que Poner Aquí En Cero Para Que Le Quede Aquí Arriba O Si Van Quedar Al Ras Tengo Que Dejar Alguna Separación Entonces Si Va Por Una Separación Yo Realmente Debería Estar Poniendo Esto Que La Primera Se Separe Por Lo Menos A Unos 50 A Unos 500 Correa Un Medio Metro Y Esta A Otro 500 Y El Automáticamente Determinará Que Irán A 754 Tramos De 750 Debido A Los 4 Metros Ahora Vamos A Ponerle 750 Aquí Y Ponemos 750 Acá Yo Tengo Que Empezar A Buscar La Separación 3 Vamos Ponerle 500 Aquí Vamos Poner 500 Aquí Y 500 Acá Separación De 3 Para Que Vayan A Metro Entonces Vamos A Poner 3 Espacios A 3 Metro A Metro Cada Uno Y 0 50 Porque Esto Es Importante Porque Yo Quiero Que Ella Vaya Al Ras De La Viga Fíjense Que Dice 4 Metros En Este Caso La Correa Se De 4 M Porque Se Deje Ahí Después La Conexión Me Va A Servir Cuando Me Diga Perfiles En Profiles Yo Le Voy A Decir Cuál Es La Correa Que Yo Quiero Poner El Perfil En Este Caso Vamos Repito Esto Que Está Acá Fíjense Que Determino El Tamaño Automático De 4000 Y 4000 Este 4000 Me Permite Porque Si Yo Quiero Dejarle Algún Volado O No Eso En El Caso De Que Sea Por Encima Del Perfil Pero Si Voy Aprovechar El Perfil Lo Quiero Dejar Por Debajo Tengo Que Hacer Que No Haya Perfil Dentro De Entonces Después Que Puesto Y La División Esto Si Nosotros Queremos Poner Alguna División De Puntos Etc Pero Si Purling Le Digo Aplicar Y Automáticamente Saldrán Las Cuatro Correditas Y Eso Es Algo Que Tenemos Que Tener Allí Pendiente Ok Vamos A Agarrar Vamos A Borrar Estos Dibujos Y Fíjense Como Sale El Siempre Va A Salir Por Defecto Encima Del Tubo Siempre Va A Salir Si Yo Lo Giro Vamos A Girarlo Un Poquito Para Que Ustedes Lo Vean Va A Salir Por Encima Del Tubo Estamos Claro Entonces Yo Le Hacer Hacer Agarrar Este Pulling Esta Viga Esta Viga Esta Viga Y Esta Viga Y Decirle Mover En Z Hacia Abajo Cuanto Era Un Perfil De Que Tipo Creo Que Era 160 Vamos A Ver Modificar Es Un Perfil 140 Ok Selecciono Este Este Y Este Le Digo Mover 140 Menos Menos Bueno 140 Hacia Abajo Porque Ya Estoy Indicándole La Dirección Acá Abajo Enter Entonces Ahora Fíjense Que Allí Ya La Tendría A Tope Estas Son Cosas Que Tenemos Que Saber Nosotros Ya Como Profesionales Al Momento De La Construcción Una Cosa Es El Modelo En El Modelo Nosotros Planteamos Que Dan Conexadas Punto Punto Pero Cuando Vayamos A Hacer El Dibujo Ya Es Otra Cosa Porque Ahora Es Entonces Vamos a agarrar Y yo voy a agarrar Esta conexión Y le voy a decir Bueno Vamos a agarrar Esto y esto Aquí Esto y esto Este y este Le voy a decir Copiar Copiar Hacia X 4000 Listo Y ahora agarraré Esto que están acá Y esto que están acá Y esto que están acá Esto que están acá Esto que está aquí Y esto que está aquí Y le voy a decir Mover 4000 En la otra dirección Ah Le hice mover Le tenía que hacerle copiar Corrijo Selecciono Selecciono acá Aquí 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 Y aquí 4000 Listo Ahora si Ingenieros Me muevo para acá Copio todo ese entrepiso Giro aquí Copiar 5000 Hacia abajo 10.000 Hacia abajo 15.000 Ah bueno Ya no Porque sería planta baja El otro Y de esa manera Ya tengo ya yo Mi modelo En estructura metálica Completo Fíjense ¿Cómo Puedo utilizar Las herramientas De AutoCAD Que ya yo Conozco Para hacer el plano Ahora Ahora que me falta Ahora si voy a la parte Especializada Hay que hacer la conexión Por ejemplo Tenemos que hacer las planchas bases Tenemos que hacer las conexiones Columna Columna Tenemos que hacer las conexiones Viga Columna Tenemos que hacer Viga Columna Al ala Viga Columna Al alma Tenemos que hacer las conexiones De la viga Hacia La Hacia la viga Vamos a comenzar Con la conexión Viga Columna Estamos claros todos Con la fase de dibujo Solamente hemos usado Las opciones de perfiles Eso es manualmente Repito Hay formas De que usted se traiga El archivo En DXF De cualquier software De cálculo Y va a poder Hacer también En el dibujo Pero también les recomiendo Que si son cosas simples Las pueden hacer directamente Por acá No va a haber ningún problema Si Ok Estamos claros todos Por favor Quiero saber que todos Estemos claros hasta aquí Ahora Fíjense Yo voy a empezar A hacer las conexiones De la plancha base La plancha base Es el elemento Que va a ir aquí En la parte inferior Si Y la plancha base Ya es un elemento Que está En la fase De conexiones Fíjense que aquí Donde dice conexiones Les voy a echar Una resaltadita Por acá El botón De conexiones Está aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Vamos a tener Diversidad de conexiones Que vamos a usar Fíjense que aquí Evidentemente Que hay una Si usted se va parando Dice columna Pase empotrada Aquí Hay un icono Que está con una flechita Usted le da click Sobre él Y les va a decir Los tipos De Empotramiento De la base Que tiene Si Porque dependiendo De como haya sido Nuestro diseño Nosotros decimos Mira la plancha base Va a generar Un empotramiento En la parte de abajo O va a generar Un articulación Por ejemplo Ahí por ejemplo Columna base Fixes Si Entonces nosotros Podemos decir Bueno Vamos Bien Si hasta ahí Me dice Como conectar Una columna Una viga Un tipo de conexión Aquí está Columnas fixes Va a ser una columna Empotrada Él va a quedarse Pensando ahí Un poquito Y me va a pedir Abajo Fíjense lo que me pide Abajo Indique La fase O la parte De la columna De acuerdo a un punto De soporte Que esté definido Eso quiere decir Que la columna Evidentemente La columna Es todo El elemento En este caso De 12 metros Pero yo me voy a acercar A la parte baja Que es donde yo quiero El empotramiento Entonces él va a entender Ya que es en esta sección Donde va a poner La plancha base Hago clic En el elemento Columna En la parte Baja Hago clic Y él Automáticamente Tengo que tener paciencia Dependiendo de la computadora Algunas son más rápidas Otras que no Me va a disparar Hacia las opciones De predimensionado De la plancha base Recuerden algo Ya la plancha base Está diseñada Eso quiere decir Que ya usted conoce Las medidas Y las referencias Que debe tener Por ejemplo Es un perfil De 280 Un HEB 280 La plancha base Pudiésemos estar hablando De una plancha De 400 por 400 Milímetros Ahí pongo las medidas Que yo quiera Si es un perfil 280 Entonces usted Saca su calculadora Por aquí Vamos a buscarla por acá Vamos a buscarla Calculadora Calculadora Y a 400 Le restamos 280 120 Entre 2 60 Entonces 60 De separación 60 de separación Del borde ¿Si? Aquí me está Donde dice T Me está pidiendo El espesor De la plancha No sé si lo están Viendo aquí En la parte superior Aquí arriba ¿Ve? Si necesito Doble plancha Es para poner Una plancha Aquí arriba Y una plancha Aquí abajo Eso son Cosas que ¿Ve? Podemos poner Hasta del mismo tamaño O de diferentes tamaños En este caso Vamos a poner una plancha Simple De todas formas Les dejo Esto de ejercicio Para que ustedes Experimenten Y revisen Vamos a poner Una plancha De 20 milímetros Que está allí Y a 0 A 36 Ok Ahora Esa plancha Va a llevar Rigidizadores Entonces Si lleva En este caso No tiene ningún Rigidizador Pero si de llevarlo Fíjense que hay Unas flechitas Que se indican Hacia un puntico En específico Un cuadrito Que usted Al marcarlo Le se le va a activar Y le va a preguntar Las medidas D1 Y D2 Que están Expresadas Acá El H Lo va a sacar Aquí Altura del Rigidizador Entonces Usted le dice Mira La altura del Rigidizador Es de 15 150 milímetros Entonces Usted dice 8 milímetros De espesor Del Rigidizador Como va a ser El rigidizador Como aquí Tenemos unas medidas Que están limitadas De 6 De Aquí De D1 H 120 Entonces Nosotros Tenemos que tener Una medida Tal cual Que quepa D1 Y D2 Son las medidas Por ejemplo Nosotros podemos poner aquí 50 y 50 Y el automáticamente Como el sabe la medida Máxima que hay de este punto Este punto La va a poner Ahora Ahora fíjense que Aquí va a ver Este rigidizador Se va a activar ¿Ves? Para Esto y esto Vamos a ver Yo creo que Por eso le digo Que tienen que ponerse Y verificar Cada uno De los aspectos Y ver Que les resulta Fíjense que aquí Hay una flecha Que indica Que es este Y es este Se activan Con este cuadrito Pero fíjense Que se tiene Al ponerlos aquí Evidentemente Tengo que ponerlos aquí Simétricos Ahí estarían eso Este cuadrito Que está aquí El segundo cuadrito Activaría Nada más a esta Y a esta ¿Ven? Y el tercer cuadrito Que es este Que está aquí abajo Se activaría Para esta Que iría completa De aquí hasta acá Y una que iría Completa de aquí hasta acá De manera simétrica Entonces fíjense Ahí yo puse Nada más unos Cuatro rigidizadores Vamos a poner los rigidizadores Esto Y vamos a poner Este también Si este es este también Vamos a poner El mismo espesor Ocho milímetros Y vamos a darle Las mismas dimensiones Para que esté Repito Eso ya tiene que Estar calculado Y estaríamos listos ¿Ven? Ya los rigidizadores Listo Washed Soldaduras Y bordes ¿Ven? Si no los quiero poner Aquí plate Washed Aquí está esto Ya estamos establecidos Altura Todos los rigidizadores Van a ser de la misma altura Anchor road Perlos Aquí me está especificando Cuál es el diámetro Que vamos a poner Aquí está Cómo está Separado Recuerden que tengo 60 centímetros De este punto A este punto Vamos a ponerle 30 Para que los pongan Todo el centro Y 30 aquí De aquí a aquí Vamos a ponerle 30 Y 30 Para que se queden Con las esquinas Ahora ¿Cuántos voy a poner? ¿Si? Eso es algo que tenemos Que tener bastante Claro Hasta aquí A este momento Le está poniendo 18 Elementos Que están acá Y él Está poniendo Estamos poniendo La separación Y le tenemos Que decir ahora Cual tipo De pernos Vamos a poner Los puedo buscar De una base De datos El perno En este caso Es para escoger el perno O simplemente Dejar los agujeros Hechos ¿Si? Aquí tiene que ser 30 Porque es una plancha Regular Tiene que ser La misma medida 30 Y 30 Aquí ¿Por qué no lo pone? Aquí vamos a ponerle 300 Un momento Las planchas Son de 400 Estos son los agujeros 70 70 Aquí en el centro Vamos a poner Son Aquí son Vamos a ver la medida De aquí Aquí son 30 De aquí son 30 400 Menos 30 Menos 60 Son 340 Y aquí son 340 Para que quede simétrico 30 30 30 ¿Ven? Well Soldaduras Fíjense que aquí Nosotros podemos indicar Las soldaduras Tanto de los rigidizadores Como la soldadura Del perfil A la plancha base Y como activé Dos rigidizadores Yo puedo decir Que por ejemplo Algunas son a tope Y fíjense que aquí Tengo yo Todas las formas De soldadura Que puedo indicar Entonces tenemos que saber Ya cuál es la soldadura Que voy a poner Y cómo la voy a poner Si es un desfilé Si es de Abominada O si es a tope ¿Ven? Aquí yo tendría que poner Escoger cuál es la plancha La conexión Y aquí el tamaño De la soldadura El wage El wage Es si queremos conectar Algún elemento En la parte Inferior Para que ayude al corte Si no lo queremos Nosotros por ejemplo Por aquí Fíjense Podemos coger un perfil Acá Que deberíamos poner Wage soldado Longitud 2 metros O simplemente le decimos Que no Aquí hay una forma De que no salga Ese wage Vamos a ver si Ponemos acá Aquí se activa algo Podemos escoger Un perfil Que si no lo tenemos Si no lo tenemos Ahí registrado Pero podemos dar Acá Esto es para Poner un elemento De corte En la parte inferior De la plancha Algunas personas Lo usan Otros no Yo lo quito acá Eso era para que apareciera Un elemento de corte En la parte inferior Y aquí Aparecerá el dibujo Sin pernos Sin los pernos Para que aparezca El perno Debo apretar aquí Ancho road Le especificaré El tipo de acero Que Este es el tamaño Del hueco Hold Diámetro El diámetro del hueco Es 18 El perno es de 16 Aquí yo puedo escoger Fíjense Cuál es el perno Que yo uso Aquí ya están Medidas estándar 500 Este es medio metro Eso tenemos que estar Pendientes del anclaje Y yo le digo Aplicar Entonces El va a tardar Un momentico allí Hay que tener paciencia En algunas computadoras Va a ser más rápido En otras no Y entonces De esa manera Fíjense Cómo se genera Le digo posteriormente Ok El detalle De la conexión Ahí está Ahí está la conexión Los cuatro pernos Vamos a verle Vamos a guardar esto Vamos a darle Una vista Realista Para que la puedan Apreciar bien Y ahí se van a dar cuenta Cómo quedó la plancha La plancha Allí Con sus pernos El perfil Es un tipo De anclaje Que está Preestablecido Entonces nosotros Podemos encargar Ese anclaje Si me muevo Para acá Ahí está la plancha Conchale Que los chaflanes De la plancha Quedaron muy grandes Quedaron muy pequeños Quiero hacerlo más Con el chaflan más corto O sea que habría que hacer Una edición De esa conexión Entonces bueno Yo me puedo venir acá Y fíjense que cuando yo gire Siempre un elemento Va a generar Como un circulito Ven este circulito Que está aquí En la parte inferior Ahí les va a aparecer Este es como Una ruedita blanca Ahí está Se la estoy indicando Con el mouse Ese elemento Que está allí Usted si lo selecciona Y le dice Modificar Con el botón derecho Del mouse Lo va a enviar A La parte De modificación De la conexión Y yo estos bordes Ahora los voy a hacer Un poquito más pequeños En vez de decirle Que los rigidizadores Tienen 50-50 Voy a decir Que D1 Es a 10 Milímetros Y que D1 Va a ser 10 milímetros Y le digo Aplicar Fíjense Como va a cambiar La forma Del rigidizador Que está aquí Si la plancha Resultó ser Muy pequeña La plancha Es muy pequeña Yo puedo llegar De una vez acá Y decir Bueno Voy a poner Una plancha 600 Una plancha 600 Acá Puedo decirle Que de aquí Ponga números Más grandes Que las ponga Que esto ponga 50-50 Serían 520 Aquí 520 Si Le digo Ok Y él va a hacer El ajuste De la conexión Vamos a ver acá Eso siempre se trata Un poquito Y ahí está La conexión Fíjense Como agrandó La conexión Y generó La plancha Va a ser Mucho más eficiente Ah Que los pernos Quedaron muy Hacia el centro Bueno Vamos a llegar Vamos a seleccionarlo Volvemos a modificar Fíjense que esas son Conexiones Entonces ya uno Claro Esto yo estoy adivinando Ahí tengo que ajustando Pero en el cálculo Ya debe estar establecido Cuál es el tamaño De eso Entonces yo me puedo Venir aquí Vamos a darle Un poquito más a esto Unos 20 Porque ahora tengo Más espacio Para que haga el chaflán Completo Y aquí Vamos a ponerle unos 580 Y unos 580 Corrijo Unos 480 Y aquí unos 480 Y ok Para que estos pernos Queden más hacia adentro Ah en este caso No me está pidiendo Cuántos pernos Puedo poner Máximo 4 Es por el tipo De conexión Que yo escogí Entonces ahí están Las pernos ¿Ve? Ahora ¿Cómo se los voy a poner A las otras columnas? Bueno Vamos a quitarle esto De la visual Realista Vamos a guardar Esta conexión Y entonces Ahora fíjense Yo tengo que hacer lo mismo En todas esas demás columnas Entonces yo puedo llegar Y decir Seleccionar y copiar Puedo hacerlo Copiar aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí O También puedo llegar Y decir Connection ¿Verdad? Copy connection Para que se las actualice Copiar la conexión Copy connection Acá Hago clic sobre ella Fíjense que el circulito Va a cambiar a un cuadrito Hago clic sobre la ruedita Donde está la conexión Me acerco En la ruedita Donde hice esto Le hago clic acá Y ahora me dice Selecciona El objeto Donde la quieres copiar Y yo le digo La quiero copiar aquí La quiero copiar aquí La quiero copiar aquí La quiero copiar aquí Les voy a dar una recomendación Si ustedes tienen una computadora Que no sea muy potente Bueno No vayan a hacer muchas columnas De un solo golpe Hagan de dos en dos De cuatro en cuatro Y van guardando Porque puede ser que se les pueda colgar No sé si Capaz esta se me cuelga Pero espero que no Después que seleccion Copio Copio uno Clic Connection Copy connection Después llega Selecciona la conexión Que quiere copiar Y después le hace clic En la parte inferior De todas las En este caso Columnas Donde la quiere poner Y después le dice Enter Y ahí espera Tranquilamente Pasivamente Que él Va a generarlas En todos lados Pan, 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 pan Fíjense Bueno ahí en el video Si se lo van a notar Perfectamente Como mi Ventana Empieza a titilar Ahí Manera de cálculo Y la ventana Que está a mano izquierda Donde dice IPN 140 Donde está la lista Esa va a ir creciendo ¿Por qué? Porque ese espacio Que está El tiempo Que se está tardando Él es porque está Incluyendo En la base de datos Del software Los detalles ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa plancha base Significa que tiene Cuatro pernos Tiene una plancha Este Hasta aquí En este caso Como dice La pondrá en la misma dirección En este caso Si la pondrá En la misma dirección ¿Sí? ¿Por qué? Porque está De acuerdo a la columna Si la columna Está girada Ella va a poner La plancha girada Así que en eso Lo que tiene que estar pendiente Es la posición En la que va a estar La columna La columna ¿Por qué? ¿Qué pasa? La plancha Está referenciada A la posición En la que esté La columna Si la columna Está girada A 30 grados Él va a poner La plancha A 30 grados Como debe ser ¿No? No como Bueno Yo he visto por ahí Unas cuantas construcciones Que la columna Está movida Y la plancha Está por otro lado No están centrada Un error garrafal De construcción ¿Sí? Entonces fíjense Que ahí Bueno Ahí estamos Simplemente teniendo La paciencia De que Vamos a tener Ahí que Que el cálculo Por lo menos ¿Ves? ¡Pam! Ahí tienen Todas las planchas Hechas ¿Ven? Ahora Eso Aquí abajo En esta lista Que está aquí Genera una base De datos Y está Todas esas Por ejemplo Esto que dice En plate De 8 x 600 Eso Son las planchas De 8 Milímetros Por 600 O sea Esas son las características Que tienen Ahora fíjense Esto Es una maravilla En el hecho De que ahora No solamente Tenemos las planchas Base Sino que ahora Vamos a hacer Las vigas Columnas Esta Columna Columna Esta columna Columna Que es una conexión Por corte Que es esta Que está aquí Ahora vamos a conectar Las columnas Con las columnas Empezamos a buscar Otra conexión En este caso Sería la parte De conexiones Y aquí Vamos a desplegar Una lista De todas Las conexiones Que podemos hacer ¿Si? Algunas Puede ser que Nosotros estamos Haciendo Clic De un elemento Que no se puede Conectar Con otro Y puede darme Un error Decime Esto no se puede Juntar Bueno yo voy A guardar Esto No se vaya A borrar No se vaya A congelar La máquina Entonces yo ahorita Voy a hacer Una conexión Que está por aquí Vamos a ver Vamos a ver Share play Conexión por corte Las conexiones por corte Se pueden hacer En vigas Y también se pueden Hacer en columnas ¿Si? Entonces yo llego aquí Share play Voy a conectar Esto Y me pide Abajo Me va a decir Seleccione Aquí Bueno No creo que Vamos a decir Me permite Viga Second bin Esto Entonces él va a interpretar Son columnas Pero él me dice Bueno Vamos a conectarlas Aunque Él había una conexión Permítame aquí Posiblemente estoy usando La que no es Tengo que estar bien pendiente Porque hay conexiones Que no se van a permitir En una opción Con la otra Aquí hay muchas opciones Que deberíamos tener en cuenta Yo me acuerdo Que usé una Que decía Column Por aquí Por aquí Por aquí Connection Una que decía Column Este es share play Es esta Share play Entonces me pide Seleccionar Un elemento Segundo elemento Yo le digo Las dimensiones De la plancha Cómo quiero la plancha Cuántos agujeros Voy a querer Cómo va a ser La separación Son tres filas Cuatro filas Entonces yo le digo Aquí ok Y ahí está La primera plancha Una conexión Conectada Directamente Vamos a ponerle aquí Una visual Realista Y van a mover la plancha Esto es una plancha Conectada Al alma Ahí podemos decir Esa plancha Es muy pequeña Es muy grande Pero eso después Ya nosotros tendríamos Si yo quiero Incorporarle Las planchas Que van también Amarrándose A las alas Selecciono El circulito El circulito Está aquí Cap El circulo Hacerle click O modificar Esperemos Con cierta paciencia Y yo le digo Mira yo quiero Incorporar En los laterales Entonces ya me pide El del alma Me pide Lo de las alas Y yo le digo Ok Vamos a bajarle Esas medidas Que está tarca Tiene ahí Ah Entonces que pasa Miren la plancha Es muy chiquitica Puso unos pernos gigantescos Y la plancha Es muy pequeña Entonces tengo que Agrandar la plancha Entonces Vamos a seleccionar Aquí el huequito Otra vez Vamos a modificar La plancha Es muy pequeña Miren la locura Que quedó Si lo notan Lo verde Que es lo que Está pidiéndome Dimensión Estas dimensiones Que están acá Si el perfil Era un 280 Este perfil Vamos a ver Cual es Cual es Cual es Cual es Claro Pueden ser soldadas También Vamos a ver Aquí Este es el tamaño Este es el de aquí Adentro Este que está aquí Este es este Verde Y esta que está aquí Que es de 10 milímetros Tiene un tamaño De 100 Vamos a ponerle Un tamaño De 400 Y una base De Es un perfil 280 Vamos a ponerle 200 Vean que está La medida 400 Por 200 Vamos a darle OK Le voy a dar Aplicar Porque ahora Se ve Agrandé la plancha Y los pernos Quedaron ahí Todos Desastrosos Entonces fíjense Aquí ya uno Le va dando La forma Vamos a quitarle Esta es la vista Realista Que me pone La computadora Lenta Necesito este Circulito Vamos a decirle Modificar Vamos a meternos Acá La separación Es muy pequeña Entre perna Y perna Vamos a ponerse La en 100 Y estas separaciones Aquí están Muy separadas Pegadas una de la otra Vamos a ponerse La en 100 También Y aquí La plancha Es grande La plancha Central Vamos a ponerse La de 400 También de ancho Y Entonces Esto si tengo Que estar pendiente No va a caber Más Vamos a dejarla Así Y le digo OK Entonces fíjense Que allí Ya yo veré Como separo Los pernos Fíjense Que puso Solamente Una parte En la sección De arriba Vamos a ver Como hace Para que ponga Pernos Arriba y abajo Aquí tenemos Los flays Aquí hay una parte En la que yo le digo Voltet Le voy a aplicar Y ahí Pone los pernos En todas las direcciones Entonces fíjense Que ahí ya tenemos Nuestras conexiones Por corte Aquí me dice Las dimensiones Evidentemente Las da el cálculo Esas dimensiones Yo las estoy adivinando Ahorita Porque estoy Simplemente mostrándole Ya usted Tiene que tener El elemento Calculado ¿Qué pasa? Ahora Esa conexión Que está allí Es conexión Entre dos perfiles De 280 Entonces yo voy a decir Voy a quitar La vista realista Y le voy a decir Copie Copiame esa conexión Copy connection Me paro acá Le hago clic Y ahora Empezo a hacer Tengo que estar pendiente Donde es la conexión Por ejemplo Entre este Y este Siempre tengo que De dos en dos Esta de aquí No las voy a hacer Todas de un solo golpe Porque se me puede Congelar la máquina Esta y esta Esta y esta Vamos a hacer Estas cuatro Primero Le doy enter Y él las va a poner Después giro la estructura Y vuelvo a copiar Las conexiones En los puntos que falten Recuerden En este caso Siempre tengo Que conectar Dos y dos Ahí ya hizo una Vamos a girar Esto un poco Para poder visualizar Me acerco Vuelvo a decirle Copie connection Aquí Y empiezo otra vez Este con este Este con este Este con este Y otros niveles Que están por aquí Este con este Este con este Y listo Entonces ya hice Todos los empalmes De las columnas Y sabe que es lo mejor De todo eso Que vamos a poder Obtener tablas Que nos den Las planchas Los pernos Los kilos de cero Y él ya va a estar Restando Como él separa El perfil Le abre hueco Y todo eso Esos pesos Ya quedan automáticos Cuatro aquí Y cinco aquí Estamos completos Con las conexiones Viva columna Columna ¿Ven? Ahora acá Yo había hecho Estas vigas Estas vigas Vamos a borrarlas Vamos a borrarlas Porque voy a trabajar El triple Voy a borrar Todas estas Fíjense que se seleccionó Aquí algo ¿Ven? Porque las voy a borrar Y entonces ¿Qué es lo que voy a decir yo? Bueno Manuel Vamos a primero A ponerle todas las conexiones A todo esto Que está aquí arriba Y después las bajamos En el momento Que yo quiera Entonces fíjense Acá lo primero Que tenemos que darnos cuenta Que tenemos colecciones Viga columna Al ala Y viga columna Al alma Tienen que estar pendientes De eso Porque las funciones De las conexiones No son todas iguales Entonces usted tiene que buscar Aquí leer Columnas Conexiones Fíjense que dice Viga columna Al flange Al flange Significa al ala Usted le hace clic aquí Y abajo leerá Seleccione la columna Seleccione la columna Seleccione la viga Y si la viga No está No le llega al alma Le va a dar un error Le va a decir No, esa columna No sirve No nos sirve Esa conexión Para lo que usted Está estableciendo Y aquí es esto mismo Usted determinará Los tamaños Las dimensiones Si lleva rigidizador O no lleva rigidizadores Tamaño de los pernos Separación de los pernos Soldadura Usted le dice ok Y allí Ya puso una conexión Vamos a girar esto un poquito Para que vean la conexión Destrucción Realista Y allí está la conexión Viga columna Hay evidentemente Ingenieros Yo sé que aquí Esa conexión Esa plancha está chiquita Vamos a modificarlas Como las hemos modificado Tenemos que darle Más ancho Para poder separar Los pernos Y poderlo subir Un poquito más Altura Vamos a darle Un poquito más altura Vamos a darle Unos 400 Fíjense que Él ya centró El perfil Si yo quiero Que esta plancha Quede a tope O que la plancha Quede más hacia abajo Yo le puedo dar Más dimensiones aquí Vamos a poner aquí Si quiero rigidizador Estos son estos rigidizadores Fíjense Tienen 12 milímetros Vamos a ponerle 8 milímetros Del rigidizador Este elemento Que está aquí Los pernos Están muy juntos ¿Ven? Vamos a ponérselo Estamos poniéndolos A 28 ¿Qué ancho le di yo Aquí a la plancha? El ancho De la plancha Es 110 Aquí está Vamos a ponérselo A 200 Porque es un perfil De 180 Se le va a dar Entonces fíjense Cuando me voy a poner Los pernos Aquí tengo espacio Entonces vamos a ponérselo A 120 Y estos son Vamos a ponérselo A 250 Y ahí vamos a tener Vamos a aplicar Y ahí vamos a estar Ajustando los pernos Si necesitamos Ponerles más filas A los pernos Le decimos Rove Otra fila más No pueden ir Evidentemente a 150 Tendrían que ir a 125 Y a 125 Las dos separaciones Y le decimos Aplicar Y ahí pondríamos Tres filas De pernos Ah Está muy separado De la parte superior Queremos hacerlo Que quede más homogéneo Entonces vamos a hacerle A 150K Y 150K Evidentemente Como ya dicen Eso ya viene Del cálculo Y usted sabe Cuál es la sección De cálculo Que viene Y ahí tendremos Nuestra sección transversal Nuestra conexión Viga columna Ahora Voy a quitar La vista realista Voy a guardar esto Y ahora fíjense Esta conexión La voy a copiar Y entonces vamos a decir Copia section Copia la conexión Selecciono el circulito Y ahora Que me va a pedir Que le seleccione La columna Y la viga Y eso Voy a tener que hacerlo Por etapas Porque puede colgarse Porque él no va a identificar Que es la misma viga Con la misma columna Aquí Aquí Algunas Hago un visto Para un lado Y hago la otra vista Para el otro lado Ahí es una parte Vamos a darle enter Esperar con paciencia Que él se genere En los otros lados Y después copio En las que nos faltan Entonces ¿Qué pasa? Él Como los perfiles Se dibujaban De centroide a centroide Después que usted Le pone la conexión En la corta Entonces ya El perfil Va a quedar En la dimensión Del plano Ahora Recuerden que nosotros Tenemos dos tipos De planos De estructura metálica El plano De construcción Que es el que nos dice Donde va la pieza Cómo va la pieza Distribuida Donde debe estar Y el plano De Mire, fíjense Aquí me puso Las dos conexiones Yo pensé Que no lo iba a hacer Aquí me faltaron Esta, esta y esta Vamos a volver A copiar la conexión Entonces fíjense Que aquí ¿Qué es lo que pasa? Que Estamos haciendo Planos De construcción Y planos De fabricación Que son cosas Totalmente distintas Un plano Un plano de construcción Simplemente nos dice La referencia De la medida Y el plano De fabricación Nos va a decir Cómo picar La tubería Y esos son Los que a veces Nosotros necesitamos En muchos De los casos Para nosotros Poder Elaborar La pieza Entonces siempre Tenemos ese conveniente Y hay clientes Que no entienden Eso Cuando yo le digo Mira, usted quiere Los planos De construcción O también quiere Los planos De fabricación Son dos planos Distintos Y tienen costos Diferentes Por el detallado Fíjense Ya tengo yo Todas mis conexiones Viga columna Ahora yo voy a hacer Las conexiones Viga columna Ahora del alma Ya hice las que van Al ala Ahora vamos a decir Las que van al alma Las que van al alma Me vuelvo a meter aquí Donde hemos visto Todas las conexiones Y ahora digo yo End plane Viga columna Al went El went El went Es el alma El alma Ahí está la opción Y ese plano Este plano ¿Cuál sería? Hasta ahora No he hecho Ni un solo plano Hasta ahora No he hecho Ni uno Ni un solo plano Simplemente Estamos haciendo El elemento Vamos a hacer La conexión Viga columna Aquí Vamos a dejar Esa medida Que está ahí No voy a entrar Mucho en detalles Con eso Y esa viga Ahora que tiene Otro circulito Vamos a copiar En los otros elementos De aquí Podemos sacar Directamente Los planos De Construcción Y podemos sacar Los planos De Fabricación Porque ¿Qué pasa? Toda esta modificación Que él hace A sabiendas De que estoy Haciéndole huecos Que estoy Generando La viga Que estoy Generando la columna Entonces Él ya Sabe Que el perfil Va ahí perforado Entonces cuando yo le pida Un detalle De ese perfil Me va a dar De una vez La perforación Vamos a ponerlos Todos acá Para que me salgan Todas las conexiones Y enter Y ahí esperaremos Un ratito ¿Sí? Aquí podemos sacar Tanto los planos De fabricación Como los planos De Este Construcción Aquí Acuérdense Lo que le dije Que el grado El grado De Detalle Que tiene Este Es una cosa Loca Tiene todos Los detalles Va a salir Todos los detalles Y el grado Del nivel Que usted va a generar En el plano Es una cosa Espectacular ¿Lo hizo? Sí Ya puso Las otras conexiones Que faltaban ¿Ves? Vamos a ponerlas Yo las quiero Ahora vamos a hacer Las otras Tenemos las de las Vigas secundarias Que es esta Con esta Entonces es una conexión Viga-viga ¿Ves? Viga-viga Al alma Como esta ¿Ves? El dibujito Nos va a ayudar A ver ¿Cuáles son las que Tenemos que buscar? Viga-viga Acá Yo selecciono este Me va a preguntar Viga principal En este caso Sería esta Y viga secundaria Es esta Fíjense aquí Yo le puedo indicar Como es Bueno Le puedo poner Hasta cortes Chaflanes Como yo quiera Esto Eh 48 48 46 Le digo Que ok Y ya va a generar La otra conexión Que está aquí Ok Entonces Vamos a copiarnos La conexión Acá Nuevamente Conexión ¿Cuál? Esta conexión Que está aquí Le digo que voy a copiar Esta viga Y que le haga La de este La de este La de este Con esta viga Con esta viga Con esta viga Y las hago Todas de un solo golpe ¿Verdad? Siempre y cuando Esperando De que No se cuelgue Ah Hasta no se cuelgue Con esta máquina No creo Esto Esto Él ya identificó Y enter Vamos a ver Va a tener paciencia Que él calcule Y va a poner Todas las conexiones En todas las planchas En todas las vigas En todos los En los purlin O los que nosotros Conocemos como nervios Ok Vamos a tener paciencia Mientras más conexiones Haga más se tarda Eso hay que tener cuidado Ahora los requerimientos De la máquina Aquí si son importantes ¿Ves? Porque él Él está solicitando Video Él está pidiendo Memoria RAM Él está pidiendo Un poco de cosas Allí Que si el software No tiene base Se va a quedar colgado Pues se va a pegar Recuerde que cada vez Que él está generando No es solamente esto Sino que también Está generando Una base de datos Y eso hace Que genere número Y haga procesamiento De cálculo ¿Ves? Ahora lo importante Es que por lo menos Usted en una estructura Usted uniformice Las conexiones Para que pueda hacer Por lo menos Esto que estoy haciendo yo Pues poniendo la misma Conexión en todos lados Evidentemente En algunos casos No podrá ser Pero uno cuando diseña Procura que sea así Que todas las conexiones Estén en el mismo sitio Y así no tenemos Problemas Hermano ¿Y los torques Que le debe dar Al perno Y los saca De los fabricantes No Bueno Si los fabricantes Indican De acuerdo al perno Que no está Especificando El torque De esos tornillos Ahí ya termino De ponerlos todos Vamos a verlo En la vista realista Para que ustedes Ven acá Y fíjense allí Están todas sus conexiones Con todas sus planchitas Vamos a hacer un acercamiento Aquí ¿Ven? Hay algunas Que no vamos a ver Porque están por dentro ¿Ven? Ahí están Todos los detalles ¿Si lo ven? ¿Qué les parece Hasta ahora? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno Que si Fíjense Ahí están Todos los dibujos Ya Nos ponemos En una planta En esta planta Ya tengo Todo eso copiado Vamos a guardarlo Por si acaso Siempre digo Por si acaso Y es que Si no Se me puede Porque ya me ha pasado Para que se me borra Tengo aquí Copiar Selecciono Todo ese piso Clico copiar Hacia Z Son 5000 Para el otro nivel Y en 10.000 Y anda listo Si fíjense Ya tengo Todos los niveles Del edificio Con todas Sus conexiones Con todas Sus cosas Aquí me traje Una columna Además Ya sé ¿Qué pasó? Más Control Z Control Z Control Z Control Z Para borrar Control Z Control Z Control Z Se las borré Todas Eso fue Que cuando Yo me traje Aquí Hay que girar Bien esto Me traje Algunas Columnas Seguro 5000 5000 Y 10000 Y 10000 Traje Columnas Además Eso es que seleccione Sin querer Por ahí Tienen que haber Otras columnas Además Esta es donde Unas Ya sé Ya sé que voy a hacer Estas son trampas Que una especie Va aprendiendo Aquí Y gajes del oficio No las voy a poner En el nivel exacto Atrás 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 Estoy diciendo Control Z ¿No? Control Z Otra vez Ya está Entonces voy a seleccionar Esto Vamos a copiar Esto A 20.000 Ok ¿Ves? Que se había traído Unas columnas Elimino estas columnas Y esta Ahora la copio A 15.000 Para que me quede En el primero Uno Y otro A 10.000 Y listo Este lo borro Ya no me sirve Y ya lo puse Aquí arriba Y ahí tengo Ya exacto La medida De lo que está Poniendo Esto ya tiene Sus conexiones No se Ah no Ya sé por qué Traía la columna Se traía la columna Porque está amarrando La conexión Disculpen Esta Bueno Voy a tener que poner Las conexiones Una por una Bueno Como que si es tan difícil ¿Verdad? Me tengo que poner Aquí en conexiones Copiar la conexión Vamos a poner La conexión Esta que está aquí Claro Porque este tubo Es el que está conectado No este O sea no tiene huecos Aquí Entonces tengo que hacer Esta con esta Esta con esta Con esta Con esta Con esta Con esta Claro Ahí la cosa Se va a ir complicando A medida que tengamos Más detalles ¿No? Si entienden Por qué fue la cosa ¿No? El mismo tubo Tiene varias conexiones En la misma columna Por eso era que No copiaba La conexión De la columna Vamos a ver acá Esta Esta Tengo que estar pendiente Él ya sabe Cuáles son las columnas Porque ya yo le dije Estas son columnas Estas son vigas Esta con esta Esta con esta Y esta columna Me falta también Con esta Ahí está Voy a decirle Enter Y Paciencia Allí Este tipo De conexiones Este tipo De plano Es uno de los Más fastidiosos De hacer Más molesto De hacer Por la cantidad De detalles Que es Fíjense Como Llegamos Dos horas De video Técnicamente Y ya Fíjense Ya tenemos Un algo Levantado Claro Me estoy tratando También porque Estoy mostrando Pero fíjense Que ya cuando Uno tenga Cierta pericia Y ya tú dices Bueno este portico Se repite Me enfoco En un portico Y después Ese si le hago Los demás detalles Y después Lo que hago Es replicar Y replicar Este Copio conexiones Simplifico Fíjense Que ya cuando Nosotros Estemos Calculando Debemos pensar En que Debemos Uniformizar Las conexiones Para que No tengamos Este problema Estar haciendo Conexiones Diferentes Para cada Nivel Aquí En algunas En unas Secciones Va a estar Sobredimensionada La conexión Y en otras Partes Va a estar Ajustada Bueno Ingeniero Les recomiendo Es mejor Que pase Eso A que Venga Alguien Y Cambie La conexión Y ponga La conexión Que no es Donde no Le corresponde Ojo Puede Suceder Con bastante Facilidad Recuerden Que estos Planos A veces Quedan Bastante Complicados De la Lectura Y la Gente No va a Saber Manejar Bien Esta Situación Vamos a Esperar Allí Bueno Estoy Esperando Que termine De hacer Todo Eso No Se Si Tenemos Alguna Pregunta En Los Videos Que yo Les Comente Que Hay En Youtube Hay Dos Videos De Estructura Metálica Son Más Básicos Explico Algunas Conexiones Alguna Parte Este Dibujo Que estamos Haciendo Después Lo vamos A hacer Un poco Más Complicado O sea Vamos A generar El Plano No No Creo Que Me De Bueno Ya Aquí Terminamos Las Conexiones No Se Si Me De Chance Hacerlo Hoy Lo Más Seguro Que No Pero Es Importante Que Practiquemos Lo Que Les Decía Hay Que Practicar Lo Ahora Aquí Me Falta El De Arriba Vamos Para Acá Arriba Ahora La Otra Conexión La Otra Ruedita Que Está Aquí Es Esta Que Está Aquí En La Parte De Baja En El Centro Ok Copy Conexion Que Sería Copiar Conexión Que Es Esta Copiate Esta Y Ahora Vamos A Ver Aquí Los Niveles Inferiores Columnas Esta 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 Columna Esta Columna Esta Columna Esta Esta Columna O Esta Vía Esta Columna Esta Vía esta viga, son las vigas que van en una dirección vamos a ir más acá abajo a ver si me vaya a comer una columna que me falte esta columna con esta viga, esta columna con esta viga esta con esta, esta con esta se me está complicando aquí el dibujito esta con esta esta con esta, vamos a tener que ir haciéndolo como por parte esta con esta, esta con esta esta aquí, esta aquí y esta aquí vamos a ver si, enter alguna de las hará si no me da un error ahí está calculando, vamos a esperar que termine aquí me dice el programa trabaja con conexiones de perfiles tubulares recuerden algo, las conexiones de los perfiles tubulares no están precalificadas las únicas conexiones tubulares que son permitidas son las que son con una plancha colocada aquí por lo tanto no va a trabajar con las conexiones tubulares en el curso no entendí fin del mes firmaremos más exacto más adelante veremos cositas más el ploteo, sobre todo el armado del plano perfiles inclinados como para viga en galpones o cruzo de san andrés claro se pueden hacer tranquilamente no se preocupe por eso se las haremos o sea que ahorita bueno ahí está haciendo, todavía está tardando se está pegado ahí ahí está listo aquí están unas conectadas ya está conectado con esto no sé si se me iría alguna vamos a poner aquí la visual realista view 3d view y vamos a ver si todas las conexiones están hechas aquí esta conexión ya la realizó si ya tiene unos pernos aquí bueno esto es más que todo ejemplo hay que hacerlo con con delicadeza porque uno vaya armando y ahí ya tenemos nuestro todo nuestro plano si entonces fíjense algo ya después que usted construyó todo esto miren lo que ustedes pueden hacer uno quieren saber datos de esto lo primero que quisiéramos saber es cuánto pesa la estructura entonces aquí hay un botón entre las herramientas tools entre las herramientas aquí hay uno que dice centro de gravedad aquí dice calidad del modelo información de los perfiles entonces por ejemplo vamos a hacer una información de un perfil entonces yo puedo hacer clic sobre un perfil de estos en esta columna y en la parte inferior me va a salir el perfil es el HEB280 repito la opción si yo hago clic sobre este botón que está aquí por ejemplo en este y después hago clic sobre cualquier elemento por ejemplo en este caso la columna en la parte inferior me va a aparecer información de ese elemento que yo acabo de hacer clic si entonces que pasa aquí yo puedo decir profile el perfil es 280 no se le ha asignado posición eso lo vamos a ver más adelante que es el como para generar el plano es una sola es una columna es de acero 36 pesa 1234 kilos tiene una longitud de 11975 ¿por qué? porque como le hizo cortes para la conexión ya está puesta allí tiene un ancho de 280 tiene una altura de 280 claro esto es porque está hablando de la sección transversal ¿no? ah la información que quiero no es de este sino la información que quiero ahora es de esta viga hago clic sobre ella ahora fíjense profile IPN200 una viga la viga perfil A36 97 kilos pesa solamente esa viga mide 3684 y tiene características individuales de cada uno aquí me dice eso también lo hace Revi cierto si pero el Revi es un arte para hacer este tipo de cosas ¿no? no aplica las condiciones que ya sabemos de AutoCAD entonces yo les digo una cosa miren yo manejo Revi también y les digo así ya como por experiencia por experiencia el Revi está enfocado más hacia la visualización ¿ve? y es más difícil de trabajar a la hora de un proyecto claro si usted ya aprendió Revi entonces bueno yo lo hago con Revi pero le puedo asegurar que el plano que usted va a tener que generar ¿sabe qué? es 2D es lo mismo y si Revi es de Autodesk todo es la misma familia entonces por eso a mí me gusta más la toca en este sentido ahora ¿saben qué está bien? también bueno saber cuántos kilos tiene todo entonces yo le puedo presionar acá y le digo mira aquí esta opción que está aquí hago clic sobre ella me dice seleccione todos los elementos los elementos o todos puedo seleccionar uno o dos pero puedo seleccionarlos todos le doy Enter y miren la información que me da aquí abajo bueno ingeniero eso el centro de gravedad de ese elemento está en el punto 93 16 81 35 ya calculo el centro de gravedad de la estructura todo para que sepa cuál es el centro de gravedad de la edificación ah ¿en qué me va a servir? bueno puedes usarlo para por ejemplo el transporte acá en el que aparece un candadito aquí características del modelo digo bueno selecciono todo el modelo le digo Enter y usted va a ver las características que me va a dar ahí está procesando todos los datos esperemos que no se cuelgue ahí está pensando 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 fíjese que ahí dice 800 y tantas piezas entonces fíjese yo voy a subir esto otra vez fíjese él seleccione toda la estructura ¿verdad? entonces fíjese lo que está aquí número de partes 617 partes cuando él habla de partes también está incluyendo las planchas y los rigidizadores y los pernos entonces son 102 perfiles 407 planchas 408 rigidizadores o piecitas que necesita para la para la para la para la plancha 944 pernos un warframe que significa que es un una grid conexiones conexiones son 185 tiene el área de pintura fíjense que está aquí ¿se acuerdan que yo le dije lo de la pintura? ajá entonces aquí les dice mire por pintar para pintar área de pintura son 454 metros cuadrados de pintura y aquí abajo que está acá toda la estructura pesa 22,046 kilos eso quiere decir casi 22 toneladas ahora señores imagínense cuando ustedes ya le digan a su cliente mire amigo pesa tanto ahí está puedo saber los pesos por separado eso quiere decir que yo bueno yo puedo usar la misma opción que es esta que está aquí esta que está aquí y solamente marcar las columnas entonces abría el peso por columnas nada más o sabría el área de pintura nada más de columnas aquí lo del centro de gravedad también le podría servir para el plan de izaje bueno perfecto fíjense que son cosas que ya uno va a ir viendo dándole uso el perfil permite personalizar sus propias vigas si las vigas tendrías que el problema de las vigas es que tienes que generar la sección transversal y la sección transversal tendrías que trabajar en robot generar la sección transversal del robot para que se guarden la base de datos es una base de datos personalizada eso cuando eso es bueno por ahí en internet vi bastantes veces cómo hacer eso generar la sección transversal en robot y incluirla y tiene que ser en robot ajuro si fíjense todas las ventajas que tenemos allí son las 9 y 35 nos da chance hasta de hacer los planos ingeniero miren lo que yo voy a hacer los planos para hacer cualquier plano cualquier detalle de plano él necesita generar una etiqueta fíjense que aquí cuando yo veía los valores me decía que la posición no estaba asignada la posición es un número de referencia en todo el proyecto el software tiene que tener una referencia en todo el proyecto miren lo que vamos a hacer yo tengo que asignarle la posición a cada uno de ellos entonces yo vengo acá vamos a hacer aquí vamos a minimizar esto eso es que hago yo para asignar la posición todos los elementos tienen que tener una etiqueta todos planchas yo selecciono todo el dibujo me pongo aquí y le digo botón derecho y le voy a decir genera un autoposition repito selecciono todo el dibujo me vengo a la ventana izquierda donde está lo azul le digo botón derecho y le digo autoposition autoposition es que él automáticamente me le dé una etiqueta a cada elemento se acuerda cuando yo configure al principio que las columnas eran C que las planchas eran PL que las vigas eran B bueno esa es la etiqueta el primer número de la etiqueta ahora yo le digo mira eso ponlo numérico y vete de uno en uno y le digo wrong entonces él automáticamente va a ir asignándole a las columnas columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 sacaron las columnas bueno ahora vamos con la viga viga 1, viga 2, viga 2, viga 3 la plancha todas las le va a dar número los pernos le va a dar todo número y fíjense que ahora en la parte lateral izquierda anteriormente vamos a ver aquí ahora dice algo que dice position ¿ve? aquí donde dice position ustedes se van a dar cuenta que ahora dice PL las vigas tienen asignado algo ¿ve? ya tienen B2 B1 B2 ¿ve? ya eso me va a permitir dibujar ahora ojo paso 1 para el dibujo generar la posición ¿si? ya allí como está tal cual yo pudiese hacer unos dibujos pero ¿qué pasa? yo debo tratar de hacerlo lo mejor posible para que me quede más derecho para que quede una mejor expresión de lo que vamos a hacer entonces yo digo bueno ojo este trabajo que yo voy a hacer lo voy a hacer solamente para un pórtico y para un nivel pero debería hacerlo para cada pórtico o decir bueno este pórtico se repite tres veces pero debería ser un detalle para cada pórtico recuerden que es algo bastante detallado y deberíamos estar haciendo un pórtico por pórtico ahora como es pórtico por pórtico yo voy a crear grupos ¿si? ese grupo aquí donde dice grupo yo voy a generar primero un plano de grupo del pórtico A aquí hablan planos de ingeniería cuando yo digo planos de ingeniería él me dice bueno seleccione las partes yo le puedo decir de todo y va a generar los planos de manera automática yo le digo cuáles son las escalas que quiero si las quiero a escala 1.25 o las quiero a escala 1.100 les digo cuál es el formato que quiero poner formato si es en plano A0 por ejemplo agregale automáticamente las escalas agrega las tablas de manera estándar donde las quiero poner déjeme guardar esto un momento antes de hacer esto ¿verdad? guardo aquí grupo en Junior Drawing dibujos de ingeniería selecciono todo lo que está aquí y yo le digo ok esto van a ser planos generales vamos a ponerle así PitO escalas automáticas bueno vamos a incluirle las escalas porque me van a faltar las escalas de 25 de a 50 vamos a incluirle algunas escalas acá y 1.100 ok le digo el formato a 0 que agregue las tablas escalas automáticas posición de la tabla y le digo generar fíjense cómo va generando planos poco a poco entonces ¿qué pasa? el de todo lo que hay ahí va a ser plano él ya identifica que hay una conexión entonces hace un detalle de una conexión hace un detalle de pernos hace un detalle de cada perfil hace un detalle hay perfiles que él sabe que se van a repetir por lo menos la viga del primer piso con la segunda piso tercer piso cuarto piso cinco piso esa viga está repetida él ya la identificó como repetida cuando él la clasificó si ven a mano izquierda fíjense que dice IPN200 y dice B2 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 hay varias que dicen la misma B2 ¿por qué? porque él ya identificó que esa viga se repite muchas veces aquí me está diciendo una alerta el plano general es muy pequeño bueno no importa close entonces fíjense que aquí ya generó una pestaña abajo que dice planos generales y ahí hizo una cosa una tabla esa tabla le podría haber dicho que no pusiera la tabla ¿ves? Position bueno aquí está esta tabla aquí ahora fíjense después yo puedo apagar estas cositas para que no me salgan tantas cosas y tengo este plano general ahora después que yo tengo este plano general este plano general que está aquí es una planta que tiene una configuración que después veremos cómo se hace pero yo después del plano general le puedo decir botón derecho attach document y decirle un sheet de 100 se generó uno nada más a mí así no me gusta mucho porque corte plano general lo mismo estoy dejando de que de manera automática genere esos planos y a veces no me los genera tal cual como yo quiera fácilmente se pueden armar como no pero no no fíjense agregar al plano de impresión cortecito ahí no se sabe qué eso de dejarle que el software haga plano como tal solo no me gusta qué es lo que hago yo yo en mi caso particular me gusta agrupar agrupar me meto en el model verdad y digo bueno voy a agrupar este pórtico va a tener un nombre y este entrepiso va a tener otro nombre entonces yo voy a hacer un grupo voy a hacer el grupo del pórtico este pórtico que nombre tendrá no sé qué letra tiene este pórtico vamos a ver aquí un lado tiene las letras R vamos a ver qué letra tiene por aquí tiene unas letras por algún lado para saber qué qué pórtico es bueno vamos a suponer que es el pórtico A voy a girar aquí y le voy a decir bueno yo voy a seleccionar de aquí todo lo que es el pórtico A entonces yo le digo vamos a crear un grupo un grupo que se va a llamar eje A si digo seleccionar grupo abajo me dice seleccione los objetos todas las planchas bases que están aquí este es el eje 3 ahí dice eje 3 vamos a llamarlo eje 3 toda la columna las vigas también con su conexión ahorita ahí no debería estar incluyendo las conexiones estas pero no importa en este caso no me tengo que abarcar las conexiones de la columna en este caso tendría que hacer con más detalle solamente lo que está en el pórtico A aquí están unas conexiones bueno esas conexiones también podrían ser el pórtico A pero bueno ya agrupe todo desmarco esto aquí todo lo que está en el grupo A enter este grupo es un ensamblaje o es estándar le digo estándar enter dele escribe fíjense lo que voy leyendo aquí abajo enter group name eje A eje 3 corrijo enter las coordenadas están en VST por 3 point WST es esa misma enter y ahora fíjense que aquí marco acá en position ahora tengo algo que se llama eje 3 que ese eje 3 si yo le digo botón derecho le digo attach document genera documento ahora fíjense quiere una vista frontal frontal en escala 1.50 si cuando yo le digo aquí él va a procesar una vista frontal que va a depender si quedó viendo hacia X o quedó viendo hacia Y hay que estar pendiente si es la frontal o lateral y en ese caso fíjense cómo genera ya el plano completo acotado acotado esperamos que se le vea el visual allí de una vista frontal de ese pórtico acotó etiquetó fíjense el número 3, 2, 1 eso porque en algún lado va a poner la referencia a esa tabla acotó fíjense acuera que le dije que él iba a acotar alguna referencia bueno todo está debidamente acotado esto porque lo acotó de aquí hasta aquí porque de aquí hay un acorte la conexión y está la plancha 6 la plancha 6 la plancha 7 identificó este después yo puedo seleccionar aquí esto que está aquí es como autocad después yo puedo mover aquí esto está en la vista de ediclayado están los ejes ya incorporados mire A, B, C están las cotas referencias de la altura ya no tiene que acotarlo ojo ese fue el primer documento que usted generó mire aquí dice eje 3 ahora yo le puedo decir también me paro en el mismo eje 3 le digo botón derecho attach document y ahora yo le digo yo quiero una vista isométrica de esto que está aquí yo la quiero hacia el sureste le digo ok y él va a generar el dibujo ahora esperemos allí que lo genere con una isometría del proyecto y aquí está la isometría una vista 3D con todos los detalles del pórtico con vista isométrica que acostumbro yo en mis proyectos hago una vista de etiquetado donde no le digo qué pieza es simplemente pongo puro acotado y la vista isométrica con la referencia después lo mejoramos con el estilo yo puedo decir que en la vista visual en vertical se ve una cosa y en la isometría se vea otra no siempre tengo que tener los mismos datos ven como se ve todo también si quiero quitar que mira no me pongas tanto detalle aquí bueno también lo puedo hacer y después que yo tengo esto yo veo todas las vistas que yo quiero tener me voy a un layout como este donde yo estoy armando mi plano y yo le digo mira me paro acá este eje 3Darawin que ahora es un cuadrito blanco que está aquí yo le digo asignar agregar al plano de impresión voy a ver para acá genero aquí y me dice eso está en escala 1.50 hago clic sobre él y me dice aquí abajo la escala si yo quiero cambiarle la escala se la puedo cambiar directamente aquí y él automáticamente va a cambiar todos los tamaños de letra todo a que sea la escala que usted quiere ya eso va a estar automatizado espera ahí que lo cambie vamos a guardar y ahora para agregar al plano de impresión simplemente lo que tengo que decir de aquí add to color improve out agregar al plano de impresión y él va a generar un cuadrito como un viewport bueno realmente es un viewport lo que le va a generar y entonces nosotros lo que tenemos es que cuadrar dentro de la hojita como lo queremos vamos a ver aquí que se les agregue se les muestre les repito en el cuadro de la derecha donde dice general le doy botón derecho agrego add to current print out para agregar al plano de impresión le digo ok y aquí está el dibujo me genera una ventana allí entonces eso está allí en escala 1.25 yo lo que puedo es ir cerrando las ventanitas le puedo agregar información le puedo quitar información claro esta información solamente se quita en el edit layado para eso simplemente tendría que darle doble clic aquí y él automáticamente me manda al edit layado entonces yo aquí me vengo y lo que hago es venir tomarlo moverlo y ponerlo en la posición del plano donde yo quiera lo quiero poner aquí perfecto ya lo cuadré me parece maravilloso aquí ya está bien cuadradito ahora voy a poner la vista isométrica la vista isométrica vamos a poner ya está en escala 1.50 vamos a poner en escala 1.25 para que quede al mismo tamaño 1.25 enter esperemos que haga el ajuste y le decimos agrega al plano de impresión nuevamente a veces genera unos cuadros grandísimos entonces uno los llega y los va cuadrando hay cosas que no las están viendo ahorita porque las hace muy rápida y el internet no deja que se los vean tan rápido y lo ponen aquí y ahí está listo el plano ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo mejor? señores si usted tiene su plano en AutoCAD estructura detailer hecho y de repente le dicen ingeniero no vamos a ponerle perfil 280 a esas columnas o no tenemos el perfil BP que necesitamos allí ese BP va a ser en vez de ser el 200 que usted puso va a ser un perfil más grande entonces usted se viene para acá edita vamos por ejemplo esta viga que está aquí no está viga la vamos a poner de un perfil más grande le dice seleccionar botón derecho modificar ya no es un perfil 200 sino un perfil vamos a suponer un 300 un IPN 300 usted dice vamos a centrarla aquí 150 para que quede bajito hace la debida corrección le dice aplicar ¿qué va a ocurrir? ok fíjense que automáticamente que yo modifique este tipo de elemento lo ven aquí se pusieron en donde decía eje 3 y donde están los dibujos una rayita roja esa rayita roja me está indicando que hay un cambio en el dibujo ¿si? en estos dibujos que ya yo tengo aquí armado hubo un cambio que no se está reflejando entonces yo lo único que tengo que pararme y decir pararme donde hice eje 3 aquí en gris botón derecho dice update documents actualiza los documentos cuando yo diga update documents va a actualizar automáticamente todo yo le digo update la rayita roja se irá quitando vamos a dar la chance que lo haga ¿por qué? porque ahora se va a reflejar el elemento mucho más grande ahí está actualizando poco a poco vamos a tenerle paciencia pasa que no no lo hace tan rápido como ¿ve? ahora podemos darnos cuenta aquí se dice aquí vamos a hacer un acercamiento y fíjense como ahora el dibujo miren se nota la actualización que hizo ¿si lo logran ver? ve como hizo el dibujo automático y si ya usted y aquí en el 3D miren ya aquí también hizo el dibujo automático ahí se ve la diferencia entonces si ya usted armó sus planos tiene todos los planos armados ¿aquí qué le falta? aquí lo que le falta es ponerle que si el nombre de una cosa bueno como se hizo una actualización estas ventanitas se vuelven a poner pero estas ventanitas usted las va a hacer esta ventanita corresponde al otro dibujo ok usted va a seguir dando las ventanitas esas ventanitas ni se ven en el aploteo entonces que a mí no me gusta visualizarlas ahí porque me estorban en el dibujo o sea en mi vista me molesta a mí me gusta que esté todo bien centrado bien cuadrado dentro del plano de impresión aquí y listo ¿qué le falta a este dibujo? bueno que tenga la etiqueta aquí ahora fíjense algo sería bueno ponerle la tabla de cómputos métricos pero la tabla de cómputos métricos no le ponga la tabla de cómputos métricos gigantesca con todos los valores he visto planos donde agarran un plano completo y ponen la tabla de cómputos métricos gigantesca con todos los detalles es una tabla que nadie va a ver no la va a ver entonces lo mejor sería poner una tabla de lo que está en el plano entonces fíjense aquí este es específicamente el pórtico A entonces fíjense si yo me voy acá por aquí en drawings tablas yo le puedo decir mira yo quiero la tabla puedo decir de los perfiles de los perfiles de los ensamblajes de las planchas de lo que yo quiera ponerle ve aquí lista de planchas por ejemplo lista de planchas lista de play yo le doy clic sobre ella y me va a preguntar aquí en la parte de abajo si se pueden leer ahí fíjense de la selección de la vista de todo o de la estructura como la quieres yo le digo fíjense que aquí la que está en mayúscula es la L aquí está en la mayúscula la A y aquí está en la mayúscula la S aquí dice todas no le digo L Enter y me dice seleccione el objeto entonces el objeto que tengo que seleccionar es el cuadrito ¿ve? le doy clic a ese cuadrito le doy Enter y la tabla de planchas que están saliendo allí es única y exclusivamente de lo que está allí entonces fíjense cómo está ahí la plancha PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 la etiqueta que tiene PL8 PL9 aquí da el nombre la longitud el número de conexión el número de planchas PL1 que hay hay 24 es de acero a 36 tipo A36 0.81 kilos pesa no 19 en total ¿ve? únicamente de lo que está en el pórtico A entonces si usted está haciendo una inspección maravilloso para llevarle el control de obra porque el pórtico no puede tener más kilos de acero de lo que está allí ahí me dice bueno es que está en inglés esas tablas se pueden editar ¿por qué se repite el A36? porque está considerando que es material A36 tipo A36 que es la calidad del acero corrijo sí disculpe es el pórtico 3 es el pórtico 3 pero bueno es el pórtico que está allí así como tengo ojo fíjense que aquí tengo la posición PL1 entonces usted ya va a poder leer aquí cuando dice 1 1 1 1 aquí hay unas que dicen PL1 ah no lo dice bueno aquí dice PL6 PL6 ¿ve? ya que usted dice bueno aquí ya yo sé cuál es esta ahora también puedo generar la de los perfiles perfiles por selección nuevamente aplico L enter y selecciono un cuadrito de esos pueden ser los dados no importa porque igualito es el mismo grupo digo enter y ahora me va a generar otra listica otro cuadro donde me va a decir cuáles son los perfiles que hay amigos del perfil HEB280 de acero a 36 de calidad a 36 tenemos en total 4.000 45.210 milímetros en total tantos kilos por metro lineal pesa 4.659 kilos de IPN200 hay tanto de IPN300 hay tanto como punto métrico compañeros como punto métrico ¿ve? aquí habla de las planchas ya hice las planchas ya hice los perfiles aquí hice lista de profile pernos ball leeks nuevamente L enter selección le digo de esto enter y aquí está ahora el cuadro de pernos los pernos son M16 de tal clase de tal longitud número de pernos cuánto pesan cada uno y cuánto está en total ahora vamos a generar un grupo para la planta entonces yo agarro aquí voy a agarrar todo el nivel N más 15 entonces voy a generar un nuevo grupo selecciono todos los objetos del nivel grupo selecciono si solamente voy a seleccionar las vigas y las las columnas también serían muy importantes pero bueno vamos a dejar las columnas le digo enter le voy a dar un estándar fíjense lo que estoy leyendo aquí abajo estándar enter grupo vamos a poner N más 15 punto 00 M para que sea el nivel enter la asociación a esa hora a esa coordenada está bien listo este N más 15 que está aquí vamos a eliminar este este nivel N más 15 este todo este largo este sí lo podemos eliminar ahora remove from group ok y ahora estos vamos a seleccionar los objetos a remover todos estos ahora cuando seleccione esto lo puedo eliminar delete listo ok entonces fíjense como ya me voy a poner en la pestaña de posición eje 3 bueno vamos a actualizarlo ok y me voy a dar N más 15 este N más 15 que está aquí le voy a hacer clic sobre él y lo que le voy a decir es attach document attach document le digo que quiero ahora no quiero vistas frontales ni laterales sino de tope top view le digo ok entonces va a generar el plano de planta visto desde arriba de el nivel N más 15 entonces aquí yo llego selecciono todo esto lo vamos a mover aquí y fíjense como acotó toda la planta si lo ven acotadita ya hasta las separaciones que hay por la columna las planchas que hay están todas detalladitas bien explicadas ahora yo de esa planta puedo querer que me genere una vista un attach document nuevamente pero con una vista isométrica noreste le digo ok como yo incluí las columnas me va a aparecer el detalle de las columnas pero aquí yo puedo decir que no quiero ver la columna bueno aquí ya está listo tendría yo que execrar las del grupo allá pero bueno ahí está el detalle como también puedo llegar y ver toda la isometría completa de todo el modelo le digo model le meto acá y voy a decir que este es el grupo estructura completa grupo nuevamente selecciono en este caso todo enter es un grupo estándar y le digo estructura enter nuevamente enter para que las coordenadas queden allí y ahora fíjense tengo un grupo que se llama estructura botón derecho attach document le digo de toda la estructura la quiero ver toda isométrica hacia el noreste le digo ok vamos a darle tiempo porque tiene que procesar toda la información y vamos a ver cómo queda todo el edificio con una isometría aquí me dice toca practicar si y mucho no crean que es que no practicado por eso le digo tienen que hacer que el software sea su herramienta de trabajo para que de esta manera ustedes puedan aprender de los errores que a uno le van surgiendo a veces se me ha cerrado a veces se me cuelga a veces esto entonces por eso hay cosas que yo digo aquí esto ahora miren el dibujo de la estructura completa todo aquí está esto miren todo esto aquí está el detallado ahora fíjense aquí aquí me dice Manuel y el detallado de las piezas en general ah bueno muy buena pregunta porque si usted se viene aquí en el model vamos aquí al model y aquí dice position tienes partes en el model tienes partes tienes tenemos position entonces en el position fíjense que yo tengo desmarcado algunos elementos yo desmarcar todo esto y yo le digo mira yo quiero marcar nada más el perfil entonces fíjense que de los perfiles tengo realmente este tipo de columna C1 por ejemplo si yo selecciono aquí y me acerco aquí al modelo y yo marco C1 bueno aquí tendría que ser en el model vamos a ponerlo en el model vamos a marcar este y voy a desmarcar todo este, este este solamente tengo una visualización vamos a ver aquí esto esto que tengo los perfiles y yo marco por lo menos una columna uno de estos y ya se va a marcar aquí ya yo voy a saber exactamente cuál es ahora fíjense algo si yo me voy a la posición y yo digo C1 yo puedo generar a documents de ese solamente de ese perfil entonces por ejemplo del C1 que es una columna que yo sé que es una columna le digo attach document y yo le digo mira generame de ese perfil escala 1.10 le digo ok entonces me va a generar todas y cada uno de los posibles dibujos de ese perfil nada más como te quedó como dicen aquí en Venezuela como te quedó el ojo de ese perfil nada más mire aquí está una de las vistas esto indica evidentemente que hay una interrupción para que sepas los pernos que llevan una conexión y los pernos que llevan en la otra aquí esto que está aquí pieza por pieza ojo aquí hice pieza porque ojo fíjense que aquí hay varias cositas que puedo marcar en este caso marqué perfiles vamos a buscar una de estas que dice P P1 esto porque están aquí P1 attach document le digo que genere todas las piezas y ahí está otro perfil se acuerdan de los perfiles que tenía que hacer la corte estas son el de las correas mire como ya te indica el corte cuánto es y todo y esto son los planos de taller son los planos que se utilizan para hacer las piezas y se dieron cuenta que está debidamente identificado aquí dice el tap y el zap arroja en el 3D pero no con todos esos detalles ojo el zap así es para calcular esto es para dibujar si nosotros trabajamos en etapa o en zap podemos exportar a DXF y de DXF podemos usar esos palitos para asignar las vigas para asignar las columnas y tendríamos que hacer el plano en 3D ahora fíjense esto es con esto aquí yo puedo tener por ejemplo las partes las planchas que me están preguntando las planchas ¿las ven? planchas PL1 PL2 PL3 o por ejemplo yo puedo meterme aquí por ejemplo yo puedo meterme en el model vamos a meternos en el model y crear un grupo de una conexión de esta conexión yo puedo crear un grupo aunque él ya debería estar aquí POSITION USE PAIR si yo puedo así ENSAMBLING yo creo que USE PAIR no bueno es más fácil hacer esto yo meto un grupo agrego un grupo vamos a crear un grupo que voy a llamar plancha base selecciono nada más una de las planchas bases porque todas son iguales le digo ENTER le digo que es estándar o un ensambling ¿ves? puedo decir que es un ensamblaje A ENSAMBLING ENTER entonces fíjense que aquí cuando yo digo ensambling que debe ser uno de estos ya no me aparece no model es que pasa que nunca los uso por ensamblaje aquí conexiones vamos a borrar esto fíjense que yo tengo ya nada más las conexiones yo puedo aquí están las conexiones ya hechas yo puedo seleccionar una de estas y decirle vamos a ver acá seleccionar ENSAMBLING y por ejemplo POSITION no me aparece que raro porque no aparece debería aparecer parte ENSAMBLING no, no aparece bueno las puedo hacer de distintas maneras esto que está aquí yo puedo seleccionar aquí fíjense que no me sale el ATTACHEDOCUMENT el ATTACHEDOCUMENT siempre va a salir aquí en la POSITION entonces que es posible es más fácil agarrar generar un grupo selecciono esto que está aquí ENTER le digo que es un grupo estándar le digo plancha base ENTER y ya tendré el grupo el grupo quito todo esto solamente me queda el cosito este que es de grupo y fíjense que ahora tengo el grupo plancha base ahora yo de la plancha base voy a hacer un plano nuevo ¿cómo hago un plano nuevo? para que no todo me saque aquí si quiero generar una nueva pestañita digo PRET O y le digo vamos a generar uno nuevo agregar PRET O y voy a estar generando ¿qué nombre le quiere dar? detalle de conexión ENTER fíjense que se genera una pestañita nueva esa pestañita nueva abre un cajetín etc, etc ese dibujo que está ahí vamos a borrarlo no me interesa aquí yo tengo que tener mi cajetín vamos a traerlo de aquí un cajetín de esto aquí estas tablas no me interesan esto tampoco vamos a copiar esto copio los cajetines evidentemente son los cajetines del proyecto aquí está el cajetín y ahora fíjense yo me voy a ir otra vez a posición plancha base plancha base vamos a hacer un attached document y quiero una vista isométrica de esa plancha base perfecto me quedó el dibujito ahora vamos al detalle de la conexión entonces yo le digo aquí cuando despliego fíjense que cuando se despliega aparece el dibujo en 3D le digo botón derecho agregar al plano de impresión un cuadrito ahí quedó chiriquitín por la escala esa escala está en escala 1.50 vamos a hacerla en escala más grande esa escala se la vamos a poner en escala 1.10 entonces mejoró el dibujito entonces el dibujito quedó ahí como medio mocho entonces lo que tiene que abrir es la ventanita acá para que quede más grande pero como el plano es de detalle y de eso nada más bueno vamos a hacerlo más grande vamos a hacerlo en escala 1.5 o 1.1 como uno quiera 1.1 queda muy grande más que la 1.5 entonces que pasa vamos a generar el dibujito más grande y ya tenemos la 3D de la plancha perfecto ahora que pasa fíjense que cuando yo despliego aquí este grupo tengo aquí PL3 PL4 PL2 2 1 3 B tengo todos los elementos que componen a la plancha entonces yo tengo que venir botón independiente attach document bin de PL3 de PL4 attach document del BENT ok del 2 attach document del BENT para que me genere todas las partes después del 1 attach document del BENT y voy haciendo todas las partes una por una que conforman aquí a la plancha base el generará todas las vistas automáticas me voy al detalle de conexión y ahora lo que hago es que miren esto agregar al plano de impresión y se trae todos los dibujitos plano de impresión plano de impresión agregar evidentemente hay unos que son tontadas que agregar plano de impresión y agregar al plano de impresión me falta uno más este que está aquí el plano de impresión otro aquí y otro el último que es agregar al plano de impresión entonces usted dice bueno estas son vistas tontas esta es una tuerca estas tuercas no hacen falta las letras entonces no pongo las de tuerca miren las planchas vamos a poner la plancha esto quedó muy montado aquí arriba entonces vamos a ponerlo más arriba entonces uno empieza a ordenar el dibujo como uno quiera pues fíjense aquí están todas las partes con todos los detalles de cada partecita a estas planchas vamos a ponerlas más pegadas para acá faltará nada más decirle bueno la descripción vamos a hacerla mejor si quiere después darle un hash estarían todas las partes de esas detalles el SAP según entiendo solo se puede importar la geometría pero no las propiedades nada no se preocupen por eso olvídense la exportación y todo ese tipo de cosas hay cosas más fáciles para hacer eso lo que yo quiero que ahorita nos concentremos es en cómo hacer el plano si entonces ahora bueno Manuel y ahora este plano está en AutoCast Structural and Detailer bueno para que ese plano después que usted lo haya armado o por este como ejemplo ya está listo bueno ingeniero usted se va a Print Out fíjese que está el plano plano general y usted le dice no pues nos paramos aquí vamos a ver aquí aquí tenemos uno aquí tenemos el otro nos paramos en este y le decimos Salvar Print Out cuando le diga Salvar Print Out él le va a decir dónde lo quiere guardar y él va a guardar eso en un documento DWG aparte cuando usted le diga guardar no se puede no puedo guardarlo en el escritorio vamos a guardarlo en el escritorio ese archivo se va a guardar en un formato que va a estar ya en AutoCAD en donde cualquier persona lo va a poder ver fíjense que aquí ya casi termino planos generales le digo Open le digo que no lo voy a convertir en un archivo y aquí ya está en AutoCAD en AutoCAD normalito si ustedes quieren hacerle otros retoques en AutoCAD se lo pueden hacer normal o si tienen algún alguien que les ayuda listo pero esto ya no tiene vuelta atrás en ASD y el plano está armado ya ves fíjense ya está listo pero entonces si usted tiene una persona que los va a ayudar entonces usted puede decir mira no se ponen a cuadrar ustedes el plano sino que le dicen esto 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 lo que vaya en este plano mandan así y después que otra persona se ponga a cuadrarlo pero lo mejor mire la recomendación es que usted arme el plano completico completo 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 en AutoCAD estructura en Detailer y después que esté ya listo usted lo exporte ¿por qué? porque si hay que hacer alguna edición posteriormente tendrá que volver a armar el plano entonces usted hace la edición actualiza los dibujos se actualizan las tablas y ya está listo vuelve a mandar al plano de impresión y con esa forma ya cualquier persona puede editarlo puede corregirlo puede verlo todo eso acá aquí me dicen solo puede editar quien tenga el archivo en Detailer exacto usted evidentemente no le va a dar al cliente el archivo en AutoCAD estructura en Detailer primero no lo va a poder abrir y así usted sepa que él tiene AutoCAD estructura en Detailer no se lo va a dar entonces usted se lo va a mandar en puro AutoCAD o mal como debe ser toma tu archivo en AutoCAD ve que haces tú con él pero si él necesita hacer una actualización entonces le dice bueno hay que ver si la viga se puede usted le mete ahí y revisará su cálculo porque eso habrá que revisarla no en la plancha base vamos a mejorar cambiarla de otra forma entonces usted bueno usted dice bueno vamos a revisar la conexión y vamos a actualizar los planos y eso es pague de nuevo ingeniero toda consulta genera un horario y es verdad lo que vamos a cobrar es el hecho de saber hacerlo que me va a llevar 3 minutos a 5 minutos eso no es problema de él lo importante es que yo sepa hacerlo y el hecho de que yo lo haga en 3 minutos o en 5 minutos es lo que yo estoy cobrando porque para que yo lo haga en 3 minutos o en 5 minutos significa que yo estudié bastante y ya yo me maté estudiando eso y eso es la realidad de esto aquí Rodrigo está muerto de la risa pero es que es verdad algunos clientes es más si usted le muestra esto el cliente el cliente va a decir entonces ya tú no trabajas si ya te aviso no te pongas a estudiar así o no pagues el curso que yo pagué a un tipo en Venezuela para que me explicara todo este poco de cosas ¿no? estos son como dicen secretos sumariales de nosotros nada más esto no podemos al cliente usted no lo puede sentar a un lado a hacer esto porque entonces va a decir que fácil ser ingeniero si ponte a creer no sepas todo lo que hay que hacer para poder hacer el plano entonces ingeniero ¿hay alguna pregunta? ¿todo está bien? este video se los mostraré trataré mañana en la mañana no se los voy a poder montar porque voy a dar clases en la mañana y no voy a poder disponer del internet para subir el video pero en el transcurso del fin de semana se los estoy subiendo ya para que lo puedan ver ojo hay que practicar aquí me hablan de clases clases de puentes esas son la gente de la especialización de puentes que están viendo clases de recuperación ¿si? ¿alguna pregunta? ¿hasta ahora qué les parece el software? ojo es la versión 2011 la versión 2016 va a ser lo mismo que la visualización es diferente otra cosa es otra es otra cosa ¿si? pero es la misma cosa este software sirve específicamente para lo mismo mañana mañana no tenemos clases no mañana tienen clases simplemente los de la especialización de puentes la especialización de estructura la tienen son los el martes ok si si rodrigo puedes llamarme yo voy a estar disponible para recibirte la llamada después de la una de la tarde hora venezuela porque en la mañana voy a estar dando clase y el wifi se va a chupar no voy a poder hablar si ok bueno ingenieros estamos conversando saludos nos hemos llevado exactamente tres horas de clase son 2 con 58 así que estos son videos y este video de esta calidad si con toda esta información no la he montado ni siquiera en internet para otras cosas así que no se van a poder quejar vean los dos videos básicos que están allí vean hay dos videos en youtube básicos de la parte metálica comience con eso y después ven este así que si no les he montado el video en el fin de semana comiencen viendo los dos básicos que están allí si alguna otra pregunta todo perfecto entonces si no tenemos más nada que aclarar o conversar podemos dar por terminada la clase el día de hoy hasta luego y que descanse feliz noche saludos y y y y y y y y